3-7-Cuadrado Bienvenidos a 3-7-Cuadrado. Debemos hacer una advertencia importante. Este podcast no es apto para personas sensibles ni para niños. Si eres fácilmente perturbado por temas oscuros y siniestros, este no es podcast para ti. Pero si te gusta desafiar tus límites y enfrentar a lo desconocido, ajusta tus auriculares y prepárate para sumergirte en el misterio. ¡Comenzamos! 3-7-Cuadrado Muy buenas a todos. Episodio 15 de 3-7-Cuadrado Podcast, vuestro podcast de confianza. Gracias por estar aquí de nuevo. Hoy tenemos otra vez a José Carlos García Almeida. Un auténtico placer. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Xavi. ¿Qué tal? Un saludo. Un saludo a toda tu audiencia del canal Arroba 3.7-Cuadrado. Sí, bueno, el nombre es rarito siempre. Es un poco raro. Pero me encanta tu canal, ¿sabes? Me encanta tu canal. Te diré algo. ¿Sabes lo que estoy pensando en estos días? Que yo creo que vamos a hacer más de dos y tres programas, pero muy buenos. Los que hagan falta, José Carlos. Pues, mira, José Carlos está aquí de nuevo porque, como ya dijimos en su primer episodio, que, por cierto, de momento es el más visto del canal, por algo será. Y él contó una historia súper emocionante para quien no lo haya visto. Ahora aquí pondré una etiqueta. Quien la vea la pondré por aquí para que miréis el primer episodio que contó José Carlos, que fue espectacular. Y hoy José Carlos vuelve al canal para contarnos el tema de los tepuis, los misterios de los tepuis. Él le hizo una pincelada en el episodio anterior, pero hoy va a profundizar y nos va a contar todo lo que vivió allí y todo lo que descubrió él allí. José Carlos. Sí, vamos, Xavi, vamos a hablar, no todo, porque no nos daría tiempo de todo, pero sí vamos a hablar cosas importantes sobre los tepuis tanto vividas por mí como vividas por otras personas llegadas a mí, que yo después profundicé con ellos e investigué aparte un poquito sobre los hechos que le han pasado a ellos también, ¿entiendes? Entonces vamos a hablar un poquito de las dos cosas, ¿vale? Perfecto, perfecto, pues, ¿cómo quieres...? Bueno, ¿por dónde quieres empezar? No, lo que te voy a decir, mira, te voy a decir algo, un comentario, ¿no? Sabes que yo nunca pensé que mis experiencias, mis vivencias fueran tan importantes como para interesar a la gente, ¿sabes? Y eso me emociona bastante porque yo creo que la gente de eso puede pensar que nada en la vida es casual y todo lo que pasa es por algo, ¿no? Y otra cosa más, siempre he creído que era algo mío, que era muy egoísta con mis cosas, yo hacía las exploraciones, para mí, no las he hablado con nadie, ahora es que lo estoy hablando contigo y lo hablé con Miguel Pedrero y con más nadie lo he comunicado porque no creí que era importante como para hacerlo, porque yo era muy acéntico, ¿sabes? Muy acéntico, yo no quería en nada, simplemente hablaba con los indígenas, me pasaban cosas, y seguía mis exploraciones, pero no pensaba que era importante o no le daba la importancia que tenía que ser hasta que te pasan varias veces y muchas cosas y dices, no, no, algo pasa aquí, vamos a ver, algo pasa. Entonces, eso fue lo que me decidió a mí a, ¿cómo se llama? Hablarlo y compartirlo contigo y con tu audiencia. Mira, dos puntos. El primero es que esto que dices de las casualidades, ponte un poquito más hacia tu izquierda, porfa, que se te... Ahí, ahí, quédate justo ahí, que si no se te vuelve. Mira, el dos puntos de lo que quiero fracinar. Un punto, que tendrás que venir a las tertulias a hablar sobre las casualidades imposibles, en las sedes víctimas. Vas a venir porque montaremos una tertulia con José Carlos, con Cris Provençal, que ya estuvo aquí, y con una persona que de momento no puedo decir, pero que se confirma va a ser la leche. Y esto que mencionas de las casualidades, pues, bueno, no te lo voy a debatir aquí, pero en tu caso, José Carlos, con lo que cuentas y con todo lo que has vivido, ¿cómo no le va a interesar a nadie? Si es una pasada lo que te ha pasado. ¿Cómo no le va a interesar a nadie, por Dios? Bueno, mire, yo te digo una cosa. Yo, tú sabes que todas mis exploraciones, bueno, la mayoría de los exploradores más o menos buenos, ellos mismos gastan su dinero. Nosotros los... Yo, por ejemplo, me financiaba todas las exploraciones, todos los viajes, todo lo financiaba yo, porque era mi pasión, era como mi droga, ¿sabes? Que unos fuman, otros beben, pues, mi vicio era las exploraciones, la selva, y conocer nuevas formas de vida de otras culturas, como los indígenas, pues. ¿Entiendes? Entonces, pero era algo como personal, ¿sabes? Como mío. Es que, es que, ves, yo era tan escéntrico que te voy a decir una cosa. O sea, yo tenía como a la cabeza, como mensajes de cosas. Y, de hecho, tuve un problema con 14, 15 años, que estaba en bachillerato, en el instituto, y la profesora de historia universal estaba dando la teoría de Darwin. y dice que nosotros estaba dando la teoría de Darwin, de que nosotros empezamos a ver el mono, no sé qué, y tal. Y yo levanto la mano. O sea, es que antes, cuando estaba estudiando, no podían hablar. Ah, pero, mira, maestra, le llamaba por el nombre, la profesora, fulanita, no, allí, antes no hacías eso, antes levantaba la mano y esperaba que te atendiera y que te mirara, ¿no? Y entonces, bueno, yo levanté la mano, tenía casi un rato y con la mano levantada, no me hacía caso, hasta que me quedaba mirando y me dice, a ver, bachiller, ¿qué es tan importante lo que me tiene que decir? Y entonces le digo yo, este, mira, profesora, yo le voy a decir una cosa, y aparte que era una profesora que no se reía con nadie, estaba amargada con el mundo, era una tipa que estaba amargada con el mundo, todo era un problema, todo era una amargura, te hablaba hasta con amargura, ¿sabes? Era una tipa así que todos los alumnos le teníamos como miedo, pero yo no, yo lo agarré y le dije, mira, profesora, yo le voy a decir una cosa, yo no creo en la teoría de Darwin. ¿Cómo? Me dice, ¿cómo? No. Yo no creo que haya salido el mono, yo creo más bien en otras cosas, pero que haya salido el mono no. Yo no sé si usted bajó de una mata, de un arbolito, y después salieron sus antepasados y se le convirtieron en gente, yo no sé, yo no, yo no vengo de ahí, yo realmente no vengo de ahí. Entonces la tipa me dice a mí, dice, ¿esto qué viene, ¿del jardín del Edén o qué? Entonces le digo, no, no, yo no sé si es el jardín del Edén o de lo que sea, lo que creo es que, ¿cómo se llama? Que nosotros hemos sido una manipulación genética, eso es lo que yo pienso, pero ¿por qué tú dices eso? Te voy a decir una cosa, Xavi, yo no sé por qué decía eso un gatorce inicial, pero era como un flash en mi cabeza, era como alguien que me transmitió un pensamiento y me decía que nosotros éramos una manipulación genética, así que, pero por eso yo te digo que yo no soy muy incrédulo, yo no creo en las cosas si no las veo, si no las paro, ¿vale? Claro, era como que ya lo llevabas ahí, como que se te metió esta idea en la cabeza, te llegó y por eso defendías una idea distinta, ¿no? Sí, sí, bueno, entonces, ahora, ya haciendo esta, esta aclaratoria, estas cosas, te voy a decir algo, nosotros vamos a empezar a hablar de fenómenos de varios test quiz, por ejemplo, como el Roraima, ¿ok? Que tú lo pasaste según una fotografía en el primer programa, de hecho, creo que tienes otra fotografía que te pase hoy de Roraima también. Sí, las pondré, las pondré ahora al inicio de la... Vale, pues mira, el Roraima yo lo visité la primera vez siendo, teniendo 20 y piquitos de años, ¿vale? Lo escalé, ¿vale? Casi, todavía no lo habían escalado casi nadie, yo fui con unos amigos y escalamos el Roraima. Perdona, José Carlos, para la audiencia que no sepa lo que es un Tepuy, cuenta, explica que es un poquito eso. Sí, el Tepuy es una montaña como una meseta cuadrada de todas formas este, me permites un segundo, te voy a enseñar una cosita que la vas a ver. Vale, vale, vale. Esto es un Tepuy. Perfecto, vale, vale. Esta pared que tienes aquí es una pared de mil metros de caída, que es donde también cae el Santo Ángel. Pero, ponlo hacia más a la izquierda, que se vea. Ahí, 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 perfecto. ¿Sabes? Esta pared que está aquí, esta pared tiene pared de mil caídas. A ver, los Tepuy están sobre el nivel de mar de 3.800 metros aproximadamente, ¿vale? Pero la pared, la falda, desde la falda hasta la pared arriba, hay mil mil y pico de metros de caída vertical totalmente, ¿vale? Eso es un Tepuy. Bueno, vale. Bueno, ahora ya ha quedado claro. Sí, entonces, el Tepuy es, y son de las montañas más antiguas del mundo. Es la primera tierra que emergió en la tierra. Bueno, eso dicen los geólogos, ¿no? Que fue la primera tierra que emergieron. Esas tierras son las más antiguas del mundo. Y, te voy a decir una cosa, son súper misteriosas porque arriba de los Tepuy, la vegetación, la fauna, todo es único. No existe en otra parte del mundo. Es único de esa zona, ¿vale? Claro, no habrá sido mezclado nunca. Nunca se ha mezclado. Y después, y tiene tantos fenómenos que los indios dicen que es la morada de los dioses. Dicen que es donde viven los dioses. Porque salen muchas luces, entran muchas luces, hay mucha energía, ¿vale? La energía que existe dentro del Tepuy es muy grande. Te voy a contar. En Erroima, después que yo subí ya dos o tres veces, hubo una expedición de gente, unos americanos que trabajaban para, 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 creo que para la NASA o algo así. Aunque han ido, han hecho varias exploraciones por esa zona. Ellos, en Erroima, estuvieron explorando toda la parte de arriba de Erroima y midiendo energías y cosas esas. Y ellos decían que si, que si, que si Erroima se pudiera comprimir, se metiera un cohete y el cohete tuviera energía suficiente como para ir al sol y regresar. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Muy, muy, muy. Es algo único. Entonces, mira, yo en Erroima, cuando fui, la primera vez que fui, fui con indígenas, indígenas de un pueblo que se llama Paratepuy-Eroima, que es un, Paratepuy queda cerquita de, bueno, unos cuantos kilómetros, queda tres días y pico, casi cuatro días de camino, ¿vale? De Erroima. Y ellos me decían a mí que tenía que tener mucho cuidado porque existía, había muchas cosas extrañas allá arriba y que había unas puertas que tú podías ir caminando y de repente pasabas una puerta de esas y aparecías en otro sitio o no aparecías, no regresabas nunca más. Guau, pero o sea, que te metías ahí y vete a saber, ¿no? Sí, bueno, total de que yo, que no creía en nada, si vale, eso es porque se cayó por un barranco y después pensó que se había metido una puerta. Dicía yo, ¿me entiendes? Entonces yo seguía, bueno, total que fui, la primera vez, lo único extraño fue, aparte de la fauna, la habitación y todo eso, fue que los índices me decían, ¿quieres? El cielo estaba azul, azul, azul. Si tú ves la fotografía esta, por ejemplo, tú ves que el Erroima está totalmente despejado, ¿ves? Sí, sí, sí. Tienen unas nubes por aquí atrás, blancas, pero están totalmente despejados, ¿ves? Sí, sí, sí. Bueno, pues ellos me dicen, nos llegamos a un sector arriba del Depuy y me dicen, grita, grita fuerte, grita, y pega un grito fuerte, pegamos un grito fuerte y de repente todas las nubes empezaron a moverse, a moverse, a tapar el Raymar, a tapar el Raymar, y nos taparon todas, pero nos taparon completo, todas. Yo quedé así, pero tú ves cómo se mueven de rapidez y se ponen encima del Raymar y se tapan, ¿no? O sea, cubrían todo el cielo. Todo, todo, se mueve, el cielo estaba azul y de repente se movió todo y se tapó el Raymar. Y de repente, joder, entonces, ellos lo sabían, yo no lo sabía, la primera vez que le pasó eso fue cuando me lo dijeron ellos, lo hicimos. Bueno, perfecto. Le digo, es un fenómeno que puede ser con la energía que hay allí, el cristal de cuarzo que hay, y todo eso, al gritar o al sentir esa vibración tan grande, pues puede ser que produzca ese fenómeno. Digo yo, pues, no sé. No le di tampoco tanta importancia y tanta explicación. después, ah, también hay una, una poza, un, 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 como es, como especie de un lago pequeño, un laguito pequeño arriba, ¿vale? Que la parte de abajo es puro cristal de cuarzo suelto, es cristal de cuarzo suelto, ¿vale? Todo, todo, todo el piso. Tiene tanta energía que está prohibido terminantemente las personas que tienen marcapasos o algo así que se metan ahí porque se los revienta. ¡Guau! O sea, para que me imagino, es como un pequeño laguito, ¿no? Y el fondo tiene como cuarzo, ¿no? Cuarzo, cuarzo suelto, cuarzo suelto, cristal de cuarzo o piezo eléctrico, ese, que parecen diamantes pero así grandes. ¡Guau! Ya ves. Bueno, todo el piso. Y, y, ¿cómo se llama? De hecho, la tercera vez que yo fui, bueno, la segunda vez es ir por, por, por orden. Sí, por orden. Bueno, eso fue la primera vez, tal, yo quedé encantado y al lado del Roraima hay otro tepuy que se llama Cuquenán. El Cuquenán está prohibido, prohibido por los indios. El Roraima es este, el Cuquenán es este pedacito que se ve aquí, no sé si se ve. Sí, sí, se ve, sí. Este pedacito es el Cuquenán, vale. Esta, esta foto la saqué con mis amigos, esta fue la segunda vez que fui, vale. Vale, vale. ¿Cuánto hace, qué edad tenías ahí, más o menos? ¿Ah? ¿Qué edad tenías ahí, 20 y tal? 25, 26 años, no tenía más. Ya, vale. Vale. Entonces, te estoy diciendo que en ese momento esas tierras estaban muy poco exploradas, pero muy poco exploradas. Yo quería, a mí me gustaría subir el Cuquenán y los indios me decían que no, que ese es, es que el Roraima y el Cuquenán están juntos, pero es como el bien y el man, el yin y el yang, ¿sabes? Entonces decían que el Cuquenán era lo malo, era la montaña de la muerte, que nadie que ha subido ha regresado, ¿vale? Entonces, que ellos, los indios, lo tenían antiguamente los abuelos de ellos para que cuando un indio se quería morir porque fue una deshonra en la guerra o en, o en, o en cazando o tenía un despecho con una india, con una mujer que no, que no le hacía caso o lo que sea, pues se iba al Cuquenán y desaparecía, moría. Guau. O sea, se iba para ahí y no volvía nunca más. No volvía más. Me decía, eso era que se lo llevaban los espíritus de ellos, los espíritus, los espíritus malos del Cuquenán y se lo llevaban y se desaparecía. Eso, eso contaban. Vale, lo que sí te puedo decir es que el Cuquenán nadie que yo conozca lo ha podido subir, ¿vale? Es más, nadie lo ha podido subir, estás diciendo. No, que yo conozca no, que yo conozca no. Pero no por dificultad, sino porque debe haber ahí algo. No, no, no pueden, se les complican las cosas, te caes, tienes accidentes, no sé qué, es complicado. Ese tepuy y otro que te voy a contar más adelante son los dos tepuy más complicados, más problemáticos, vamos a decirlo así, de la Gran Sabana para escalarlo, para subirlo. Escalar un tepuy de esos quiere decir que desde la falda arriba te llevas un día de escalada porque por la pared, la pared es una pared vertical, ¿vale? Y tienes que buscar la ruta mejor para poderla subir. Total, bueno, la segunda vez que fuimos a a Roraima, ¿cómo se llama? Este, yo le digo a a mis amigos, nosotros queríamos ver una cueva que hay, es como un ocelote de Maya, igual, es un ocelote, hay una cueva para abajo, profunda, tiene unos 20 metros para abajo y después tiene como un lago abajo, pero ese lago que tiene abajo de esa cueva, la cueva se mete para adentro, ¿sabes? Y entonces queríamos tratar de bajar ahí a ver si podíamos hacerlo, bueno, llevábamos de otras cuerdas, intentamos, pero... Es como un agujero. Es un agujero, un ocelote, un ocelote, ¿tú ves un ocelote? Sí, 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 sí. Pues eso es un ocelote. Lo que pasa es que no está tan a la superficie el agua, sino que está, tiene mayor profundidad desde la parte de arriba a donde está el agua, hay casi 20 metros, casi, y dentro tú ves que el agua se mete hacia adentro, que hay cuevas hacia adentro. claro, claro, ostras. Claro, vosotros queríais entrar allí para ver qué hay ahí. Sí, es más, de hecho, queríamos explorar esas cuevas porque habían desaparecido personas y nosotros pensábamos que a lo mejor cayeron allí y se murieron y están ahí los cadáveres allí o qué sé yo, ¿me entiendes? ¿Para intentar recuperarlos o lo que fuera? Sí, fuimos exclusivamente a bajar esa cueva, que no pudimos hacerlo, ¿vale? No pudimos hacerlo, eso fue lluvia y lluvia y estaban cayendo mucha agua, terraplén, eso fue imposible. Lo hice yo después, más adelante lo hice, pero esa vez fue imposible, ¿vale? Fue imposible y entonces ahí lo que nos pasó fue lo siguiente, que yo le digo a Fernando, este, Fernando, vamos a hacer lo que hicieron los indios de otro día, vamos hacia aquella parte, vamos a gritar fuerte, que hay como un eco, y cuando gritas se tapa el raima. Y me dice, eso ahí tú estás loco, me decía Fernanda, eso ahí tú estás loco, pero vamos a hacerlo. No fuimos, mira, tremendo susto, no fuimos y gritamos, pero tiene que ser un grito fuerte, un grito de verdad, y gritamos durísimo y de repente se empieza a formar una nube negra, pero negra, una nube negra y empieza a haber no truenos de sonido, sino rayos, rayos de luz, rayos, rayos en la nube, ¿no? Una nube negra con un montón de rayos, pero no había sonido, y de repente se viene hacia nosotros la nube negra esa, hacia donde estamos nosotros, y nosotros vemos que viene esa nube con esos rayos así, tapó todo, nos pasó por nosotros, nos pasó, nos tapó todos, y tú veías dentro de la nube, a los dos metros no veías nada, lo único que veías de vez en cuando era el rayo como te pasaba cerca. Era impresionante. Fernando me dice, déjate inventando, no inventes más, esto es una locura, mira, de verdad es que nos asustamos porque no era una nube normal, era una nube con rayos, ¿sabes? Lo que pasa es que no era trueno del sonido, era solamente, era el... la luz. La luz, el rayo era la luz, nada más. Ni no ha oído ni nada. ya no ha oído. Y pasó, pero te lo dices más, pasó entre nosotros, pasó entre nosotros, vimos los rayos que pasaron así, nosotros quedamos acojonados, calladitos, y a los minutos, desapareció la nube y desapareció todo. Otra vez el cielo azul. ¡Hala! ¡Hala! Y esto es allí donde el Tepuy, arriba. Arriba, arriba el Tepuy, arriba el Tepuy, arriba. Tienes que estar arriba. Tú sabes que el Tepuy y el Roraima pertenecen a tres países. De hecho, es la montaña más alta de Brasil. La montaña más alta de Brasil es la de nosotros, el Teide, la de Brasil es el Tepuy de Roraima. Vale, vale. Tiene un estado, el estado, Brasil tiene un estado que se llama el estado de Roraima, donde queda la montaña esta, ya hacia la Uriana inglesa. Y ese Tepuy arriba tiene tres fronteras. Tiene una parte que pertenece a la Uriana inglesa otra parte que pertenece a Brasil y la mayor parte, el mayor pedazo pertenece a Venezuela. De hecho, tú puedes estar arriba con un pie en Brasil, otro pie en, otro pie, en, ¿cómo se llama? en la Uriana inglesa y la cabeza en Venezuela. A la vez, en tres países. Qué fuerte, ya ves. O sea, claro, es como una frontera natural, digamos. Sí, sí, una frontera. Tiene un mito geográfico que allí arriba lo marcó cartografía nacional donde marca las tres fronteras. Es el punto, se llama el punto triple porque se junta en un punto tres países. Es como, digamos, aquí el Pirineo que separa Francia de España, ¿no? Pero con tres puntos en vez de dos. Tres puntos, tres puntos, porque son tres países. Bueno, pasó eso, bajaba, un día estaba hablando yo con los indígenas y le digo, joder, me chup, ¿sabes que nos pasó otra vez? Que dice lo mismo que hicieron ustedes, que gritéis, pasó eso. José Carlos, tienes que tener cuidado que esa montaña está sagrada, que no sé qué, y tal, me decían ellos. Bueno, vale. Me llama un amigo mío y me dice, José Carlos, necesito un favor tuyo. Le digo, ¿qué pasó? Coño, que tengo unos alemanes que yo me contratan todos los años para ir a Roraima, para alcalá a Roraima. Los alemanes, sí, sí, ellos ya tienen varios años viniendo. Y, ¿cómo se llama? Pero la guía que tenía, que conoce la zona, el guía, se enfermó, no puede ir. Coño, yo no conozco a nadie de confianza que pueda llevarlos a ellos, por favor, porque tú que conoces bien esa zona los llevas y tal. Y le digo, no, 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 yo no llevo gente conmigo, tú no sabes que eso es peligroso, atravesarlo, que cuando sube la corriente es jodido. Le digo, no, vale, tranquilo, yo estaba acostumbrado, que no sé qué y tal. Y dale, dale, bueno, le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, déjame verlos a mí, ¿cuántos son? 14, 14 o 15, más o menos. Mucha gente, ¿no? Mucha gente, ¿no? Mucha gente, ¿no? Para meterse por ahí. entre hombres y mujeres, sí, mucha gente, sí. Entonces, entonces, digo yo, bueno, vamos a hacer una cosa, quiero verlos y dependiendo de lo que yo vea, pues ya te digo, ¿vale? Fui en la frontera con Brasil, me encontré con ellos, estuve hablando con mi amigo y con ellos y yo le dije, no, lo siento, pero yo no lo llevo. ¿Cómo? No. El más joven, tenía sesenta y pico de años. Ostras, el más joven, ¿ok? Y después eran mujeres y hombres de sesenta y cinco, setenta, setenta y dos, sesenta y ocho, setenta años, así, más o menos, esa era la, yo creo que, no sé si el más joven era sesenta y dos o algo así, tendría. Era una excursión de jubilados. Sí, sí, eran alemanes de Bavaria o de no sé dónde. Y entonces, claro, yo le dije, pero vienen a hacer ellos esta gente, si subieron una vez a la reina, ¿para qué la vamos a subir? Vienen todos los años, todos los años. Y eso, bueno, yo dije que vienen a rejuvenecerse. ¿Cómo? Vienen a rejuvenecerse, no joder, a rejuvenecerse, no, bueno, yo agarro y le digo, bueno, tú, yo contrato los cargadores, yo contrato los indios que van a cargar todo el equipaje, todo eso. ¿Y cómo se llama? Y, y bueno, yo voy a hablar con ellos. Yo me puse a hablar con ellos, había una chica joven que era la intérprete de, yo no hablo alemán, entonces ella era la traductora, ¿vale? Entonces me dijo, ella va contigo, ella es la traductora, tú cualquier cosa que quieras, se lo dice a ella, que ella se lo comunica a ella, ¿vale? Entonces yo le digo a ella, mira, dile lo siguiente, yo lo voy a llevar, pero con una condición, el que se quede por el camino, se quede en el camino, yo no paro la marcha. Si hay alguien que le, se fastidia una pierna, lo que sea, le montamos un campamento, lo dejamos ahí para, al regreso, recogerlo, ¿vale? Que se queden tranquilitos ahí y al regreso lo cogemos. Pero, no, no se para la, la marcha por culpa de una persona. Lo segundo es, que todos tienen que hacer, como yo les diga, el camino tiene que ser, en fila india, de esta forma, no ir en fila así, hablando todo el mundo justo, no, no, te en fila india, tranquilos, calmados, cuando vayan a pasar el río, lo van a pasar como yo lo voy a decir, en la zona que yo lo voy a decir, tiene que haber un orden. Y todo el mundo, sí, sí, perfecto, porque yo como que estaba acostumbrado, de verdad que estaba acostumbrado, me dijo, no, no hay problema. Yo dije, ya, esto no aguantan, esto, yo, de hecho había hablado con un amigo, que es Raúl Helicóptero, que tiene una compañía helicóptero ahí en la frontera, y yo le dije, Raúl, ven acá, cualquier cosa, yo te mando aviso con un indio, porque al momento hay que sacar a alguien de esta gente, yo no me creo, lo que me están diciendo. Bueno, los rollos, estate atento, que se le da un jamacuco uno aquí. Total, bueno, total, que cargaron todo, el campamento, llevábamos unos 6, 7 indios de carga, que eran los cargadores, ¿vale? Que me acompañaban a mí, y que eran casi todos siempre, ellos me conocían mucho, porque yo ya había ido varias veces con ellos, y yo los escogía a ellos, para que le pagaran a ellos, y ganaran un dinerito con ellos. Total, de que nos vamos. Mira, te voy a decir una cosa, Xavi, yo tendría 28 años más o menos, créeme, era el inecto de todos. ¿En serio? Era impresionante la resistencia que tenía esa gente, era impresionante la actitud que tenían, no, más bien, yo creo que muchas veces tienen que esperar a ellos, a mí, me esperan a ellos, era impresionante, no, fue perfecto, los tres días caminando, hicimos el campamento base en la falda del Roraima, al día siguiente temprano nos levantamos, escalamos en la parte de arriba del Roraima, en la pared, llegamos arriba, pero llegamos, escalar la última parte, que son mil, mil y pico de metros, tardas, cerca de unas cinco o seis horas, ¿vale? porque no es fácil, y entonces, cuando llegamos arriba, eran como las tres de la tarde, dos y media, tres de la tarde, y, ¿cómo se llama? comimos algo así, pero ellos no querían ni comer, que no, vamos a la poza, vamos a la poza, vamos a la poza, vamos a la palilla, ellos le llaman la poza de los diamantes, vamos a la poza, porque, como abajo es puro cristal de cuarza, el agua es transparente, los diamantes como que brillaran, los cuarzas como que brillaran, parecen diamantes, ¿verdad? ¿sabes? entonces, vamos a la poza, vale, ya es muy tarde ahora, porque ya, ahí oscurece a las seis de la tarde, ya no hay sol, ya se pone, se baja el sol, es muy tarde, y el agua arriba, es fría, porque estamos hablando de 3.800 metros de altura, es fría el agua, pero muy fría, no, ellos querían ir, querían ir, y ellos le dijeron, bueno, vámonos, ¿qué? vamos caminando, hay que caminar en un sendero, entre ruedas, porque las piedras, la montaña arriba, es muy, la topografía, ¿sabes? es muy jodida, entonces hay que ir por un sendero, todo el mundo, hasta llegar a la poza, que nos quedaba como a media hora de camino, del campamento base, ¿vale? y nos fuimos caminando, yo mando a un indio delante de ellos, como guía, ¿vale? yo lo mando a ellos como guía delante de ellos, y yo me quedo atrás con otro, ¿vale? digamos, los otros se quedaron en el campamento, levantando el campamento, haciendo la broma de la cocina, todo eso, para llegar a cenar, entonces, no vamos, yo me quedo arreglando, yo tenía una cámara de esas viejas, una cámara de esas normales, que había antiguamente, ¿sabes? de esas viejas que yo siempre usaba, pero que era muy raro, sí, sí, era muy raro que yo estuve sacando fotos, porque la mayoría de las fotos las sacaba Fernando, era el que sacaba fotos, yo no era, pero bueno, ese día, como iba yo con esta gente, me estaba arreglando la cámara, que, por casualidad de la vida, siempre, cada vez que tú llegas a Roaima, o se gastan las baterías, o la cámara no funciona, yo siempre iba, muy curioso, ¿eh? es algo raro, entonces, yo me quedé, le dije, mira, yo llevé una batería a esa parte, de la cámara, y dije, cuando llegué arriba, cuando íbamos caminando, y yo al indio, no, yo le voy a cambiar las baterías, porque las baterías que tenían eran nuevas, pero no me daban, no me encendía la cámara, le cambio la cámara, le cambio la batería, que sé que son nuevas, que no las ha usado nadie, y a ver qué pasa, y ellos van caminando, yo me quedo con un punto, pero yo no estoy viendo a ellos, que van delante mía, yo estoy de último, pero están caminando 30, 40 metros de mí, siguen caminando, y yo voy caminando, y mirando a la cámara, arreglando, y voy caminando, mirando para allá, mirando los que los vean, mirando, bajo la mirada, vuelvo a mirar, y así, pero llega un momento, en que siento una sensación extraña, siento una, como un escalofrío, una sensación extraña, y levanto la mirada, y no veo a nadie, joder, que se hicieron esta gente, voy, y me asusté, empecé, claro, ya empiezo a mirar así, pero claro, yo con mi mente estoy mirando, que yo van delante a mí, que estábamos llegando a la poza, pero no habíamos llegado todavía, y entonces, yo estaba mirando, y yo, ¿dónde están? Entonces, no sé, por qué extraña al ratón, yo digo, algo pasa aquí, entonces me quedé mirando bien, y le dije, pero estoy lejos de la poza, yo ya pasé la poza, la poza me queda atrás, y cuando la pasé, tú sabes que muchas veces, uno va caminando, haciendo cosas, y pasas, y no te das cuenta de las cosas, que donde estaba, porque vas a tu rollo, y no te quedas. Es más, vas por la carretera pensando cosas, y te pasas hasta una entrada, y todo eso. Bueno, yo en ese momento pensé eso, pensé eso, y entonces, coño, entonces me regresé hacia atrás, cuando regreso, estaban ellos, ya en la poza, se estaban desnudando, para meterse en la poza, todo el mundo en pelotas, los alemanes se bañaron, todo el mundo en pelotas, a las cuatro de la tarde, con un frío que hacía, créeme, un frío, que hacía el agua helada. Mira, dos cosas que te voy a decir, una, ves una mujer, de esas, desnuda, de sesenta y pico, de sesenta años, y la niña de veintipico, treinta años, le puede envidiar el cuerpo a esa mujer, era impresionante, te lo juro, era una gente que tenía un cuerpo jovencísimo, los pechos, la piel, todo, pero, pero parecían de veintipico de años, yo decía, mierda, de verdad que se vienen a rejuvenecer, y entonces, yo estaba hablando con ellos allí, y me dicen, no vale, de verdad, esta agua, tiene una energía tan fuerte, que nos rejuvenece, por eso nosotros pagamos un montón de dinero, todos los años, por venir aquí, me explican ellos, bueno, y después, yo estaba hablando con el lindo, y le digo, mira, ven acá, yo iba atrás, de la fila contigo, me quedé un poquito más atrás, de la cámara, tú te diste cuenta cuando yo te pasé, y me dice, no, tú no viste cuando yo te pasé, porque, yo fui, me quedé mucho más adelante, me aparecí como, como doscientos metros más adelante, de la poza, le digo yo a él, pero tú vas a que pasarte a ti, y a ellos, y a todo el mundo en un momento, porque no es, hay otro debido, es esa ruta y punto, me explico, y entonces me dice el indio, me dice, no, José Carlos, eso fue que para atravesarte una puerta, ¿que atravesé qué? Una puerta, venga, ya que puerta el carajo, que sí, que atravesaste una puerta, entonces, yo no tengo que pasarla, en los alemanes, entonces le pregunto a la chica, a la chica que era el intérprete, le digo, dile, alguien me vio pasar, que los pasé, cuando íbamos caminando delante de ellos, no, tú me viste pasar, no, ninguno me había visto pasar, y yo, coño, qué extraño, esto, bueno, total de que los bañamos, hablé con ellos, ella, la, los alemanes me decían, bañate, bañate, que yo me bañe ahí, no, será para que me muera de fruta, no, 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 yo me baño mañana con el sol, digo yo, hoy no, total de que ellos se bañaron, pero, estaban como patos en el agua, como patos en el agua, me regresé, nos regresamos, bueno, se bañaron, se vistieron, lo impresionante era, Ponte un pelín, igual, ahí, que te vas moviendo, no te preocupes, esta vez sí que lo cortaré, no te preocupes, no, no, mira, lo impresionante era, la, el cuerpo de las personas estas, el cuerpo que tenían ellos, la piel, todo, no eran de personas de 60, a 70 años, eran de personas jóvenes, sabes, y esto que era, porque se metían ahí, en ese agua, ellos iban arriba, al rey, a respirar el aire de arriba, y a bañarse en esa agua, a energizarse, ellos decían que iban a rejuvenecerse, pues, vale, y de verdad, este, como se llama, el cuerpo que tenían y todo era para, para estar rejuvenecidos, bueno, cuando regresamos a la tarde del campamento, yo hablo, estoy en la noche allí, estamos, hicimos una sopa, no sé qué, nosotros llevábamos, eh, eh, cebolla deshidratada, cosas deshidratadas, y después hacíamos una sopa allí, por el frío que hacían, y yo estoy hablando con los indígenas, y le digo yo, coño, de verdad, existen esas puertas, porque es que me pasó lo extraño, José Carlos, es que tú no nos crees a nosotros, lo suerte que tenías tú, que tú atravesaste esa puerta, y saliste en otro sitio cerca, pero hay personas que, que aparecen muy lejos, o, no aparecen más, no regresan, wow, bueno, hablando con ellos lo dejé así, me quedé así, bueno, total, de que pasó esa excursión, bajamos, nos fuimos, tal, en otra vez, que subimos, subimos cuatro personas, ok, compañero mío de exploración, y vamos a ir a explorar la parte del, del Tepuy, de, de, de la, de la Guyana inglesa, vale, que esa parte no la habíamos todavía explorado mucho, porque por arriba hay que caminar mucho para explorarlo todo, estás hablando de unos cuantos kilómetros cuadrados, vale, desde Tepuy, y entonces fuimos, hasta, para explorar esa zona, el día que, que salimos, teníamos que ir, allá, hacer campamento, en el, en el, en el lado ese, porque no podíamos regresar, porque de noche tú no puedes andar, imagínate que allí hay grietas, de más de mil metros de caída libre, sabes, entonces, claro, y hay cuevas, y hay, cosas, entonces, es un, de noche no puedes andar, de noche es imposible andar, después yo no sé si, si tengo alguna foto por aquí, de la, de la parte de arriba del Roraima, te la he muestro, porque es, es muy, 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 ¿cómo se llama? Es, muy escabroso, muy, muy, muy problemático para andar arriba, ¿vale? Y muchas cuevas, muchos barrancos y cosas de esas, aunque parece llano, y, ¿cómo se llama? Roraima, entonces, vamos caminando, hacia, hacia, hacia ese lado, el Roraima es como un triángulo, tiene, es una zona que viene así, después, se mete hacia un lado, aquí se ensancha muy grande, y tiene como otro lado aquí, es como especie, casi de un triángulo, parecido a un triángulo, una forma, desde arriba, extraña, pero bueno, más, más parte de un triángulo, entonces, la punta esta de aquí delante, eh, eh, la punta del, del este, pertenece a la Guyana, a la Guyana inglesa, bueno, nosotros vamos, caminando, yo, paso por el lado, de, de donde está el, el Kukenang, y le digo, a ellos, mira, espéreme, yo voy a ir un momentito, a, al, tener que desviarme como, cinco, diez minutos, hacia, donde estaba, la caída, de donde terminaba el Roraima, y, y veías el Kukenang, al frente, del Kukenang al Roraima, hay un, hay como especie de un valle por el medio, de unos siete a diez kilómetros, vale, más o menos, pero tú te acercas allí, a la, a la parte esa donde yo quería ir, y ves el, el Kukenang perfecto, al lado tuyo, desde arriba, lo ves perfecto, vale, se ve bellísimo ahí el Kukenang, el otro, el otro trepullo, yo me acerco allí, y ellos dicen, bueno, José Carlos, sigue la senda, nosotros vamos a ir caminando poco a poco, un día claro, un día que no había nubes, un día, que no había ni neblina, no había nada, tú veías, a cien, a cientos metros de distancia, veías perfectamente, vale, yo me acerco allí, saco, trato de sacar, que no la saqué, por cierto, no la saqué, desde allá arriba, trato de sacar unas fotos del Kukenang, vale, bueno, yo recuerdo que me has pasado fotos, eh, pero igual sería otro lugar, claro, no, 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 yo he sacado, saqué, ese día no, saqué fotos de otra zona del Kukenang, vale, pero de allí no las pude sacar, vale, entonces, de hecho, ¿sabes con qué sacamos las fotos esas? Las fotos las sacamos con una cámara, totalmente manual, que no tiene eléctrica, que no tiene pila, no tiene nada, de esas que tú le das, raca, 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 ¿sabes? raca, 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 entonces, bueno, de esas, porque con pila y todo eso no se podía, ya se desgastan las pilas y se consumen inmediatamente, no sé qué pasa, pero no funcionan, total de que, que, que llego, que yo me acerco, vale, veo, trato de sacar las fotos, bueno, yo trate, saqué las fotos y le di, saqué las fotos, si salieron, nunca, 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 nunca las vi fuera, vale, me vengo caminando y los veo a ellos como a 200 metros alejados, así lejos, ¿no? Vale, entonces yo voy caminando y voy pensando, coño, cómo escalar, cómo llegar arriba al Kukenang, yo lo que quería es subir al Kukenang, voy pensando en esa, en esa, en eso caminando y de repente, que, ahí sentí, como que, como que mi cuerpo se deshizo, como que, sientes como, como una energía rara que te penetra, sientes una, una, es un escalofrío, pero a la vez es como una energía que te penetrara dentro del cuerpo, que, que parece que deshidrara tus átomos, qué sé yo, es una cosa extrañísima, pero ahí sí sentí esa, eso unos, no sé cuánto tiempo fue, unos segundos, para mí fue unos segundos, vale, sentí eso raro así, me quedé paralizado, así un rato, me paralicé, y de repente, cuando pasó todo eso, digo yo, coño, qué cosa tan extraña, Dios, yo tenía una chaqueta, y tenía como frío, y entonces hago así y tal, y quedo mirando, yo no conozco dónde estoy, no sé dónde estoy, no conozco el sitio donde estoy, agarro y, y llego yo y digo, ¿dónde es esto? ¿dónde estoy? Y quedé mirando y mirando, y dónde están esta gente, y mira, sabes, estuve como casi, más de media hora, revisando la zona donde yo estaba, para saber dónde estaba, estaba en la otra punta del Tepuy, en Brasil, pero en la otra punta del Tepuy, en Brasil, en sentido totalmente contrario, a donde íbamos nosotros, ostras, pero ostras, y, y, hola, y cómo, cómo pudiste volver, escucha, yo digo, no, no, yo digo, joder, no puede ser, claro, yo tengo que tratar de regresar, donde hacíamos el campamento base, porque yo no tenía, nada, porque él, él llevábamos para hacer un campamentico, en el otro lado de, de la Guyana inglesa, pero era, una carpita pequeña, que no pesa mucho, vale, para meternos los tres, porque ahí hace mucho frío, te bajaba la temperatura a cero grados, en la noche, y entonces, cómo se llama, para meternos los tres, y, cómo se llama, y, 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 yo no tenía, yo creo que tenía, yo llevaba algo de la comida, algo de la comida, llevaba yo en la mochila, otro llevaba la carpita, y otra cosita más, y, y, y Fernando, creo que llevaba una manta, una, bueno, entre los tres llevábamos algo para el campamento, para pasar una noche, yo agarré, donde estaba, y, bueno, yo me voy a regresar al campamento base, que, por cierto, llegué de noche, al campamento base, regresé, llegué de noche, que, que tuve que llegar, este, como medio pude, menos mal que, que hacía poco tiempo que había oscurecido, y más o menos, ya me ubicaba donde estaba, y vine llegando ya, y llegué, cuando llego al campamento base, yo veo que hay, que hay luz en el campamento base, ¿vale? Es, esas, esas lámparas de queroseno. Sí, que van como con, bueno, con queroseno. que tiene una mecha, y un cristal ahí, es la que utilizábamos allá arriba, ¿vale? Claro. Y entonces, veo las luces, cuando estoy llegando, veo las luces, ya llego, y resulta que están Fernando y José Luis allí, están ellos dos allí. ¿Qué te pasó? Me lo tenías preocupado, tú estás loco, te estuve buscando, pensemos que te habías ido por un barranco pavado, que te habías caído al, al, del Tepuy, donde está el, el, el programa con Kenan, que te habías ido por el farallón, por la pared, estoy buscando como locos, ya no, ya no fuimos para allá, no se fueron, si no se regresaron, porque claro, a la media hora de que tú no aparecías, nos devolvimos, llegamos al sitio donde te dejamos, estuvimos buscándote por todas partes, no aparecías por ningún lado, gritábamos, no sé qué y tal, mira, eso fue, nos pusimos todos asustados, ¿qué pasaría? Y buscándote, 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 llegábamos hace poco aquí, y le digo, no me van a creer lo que pasó, yo salí de donde estaba viendo el, 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 el Tepuy, el, 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 200 metros, yo empiezo a caminar, pensando, ¿sabes? Viendo el camino, aparte levantan la vista para verlo a ellos, y van viendo el camino, y, ¿cómo se llama? Y estoy pensando, entretenido, pensando, en, en cómo subir el cuquenal, y de repente, aparecí, en, la parte de Brasil, ¿cómo? Aparecí, pero, aparecí, mira, mi cuerpo se, como que se descompuso, es una energía rara que sentí, ¿vale? Y di un paso, y cuando, cuando di ese paso, sentí todo eso encima, y de repente, me veo así, joder, ¿y dónde estoy yo? Y estaba en la parte de Brasil, me vine para el campamento base, pensando que ustedes estaban ya, en, en la parte de la Guyana inglesa, y, bueno, menos mal que se devolvieron, y se devolvieron, coño, pero, los indios tienen razón, aquí hay una puerta astral, y esa, la primera vez que lo hice, que fue cuando los alemanes, no sentí nada, no, una sensación rara, pero no me di cuenta mucho, y una parte de la localidad, pero esta vez, lo viví, le decía yo, lo viví, José Carlos, lo viví, créeme que lo viví, sentí, aparte que tuviste las cosas, ¿cómo aparecí yo, allá en, en el Raima, en la parte de Brasil, si estábamos para la parte de la Guyana inglesa? ¿Vale? Claro, la primera vez fue, poquita distancia, ¿dónde? Sí, sí, sí. Pero esta vez, ¿cuántos kilómetros tuviste que andar? pero muchos kilómetros, muchos kilómetros fueron, fueron muchos kilómetros, y entonces, se lo llama, fueron muchos kilómetros, pasa que fueron muchos kilómetros para llegar allí por lo siguiente, tú encima del Raima vas caminando, tú no puedes seguir una línea recta, tú vas caminando, y de repente tienes que hacer un, un, bordar, bordear, bordear, bordear una grieta que hay aquí, bordearla, porque esa grieta a lo mejor tiene una profundidad de mil metros, y tiene tres metros de ancho solamente, ¿vale? Entonces tú vas caminando, la bordeas, después llegas otra vez, bueno, acá, sigues el camino, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces el trayecto es muy largo, no por la línea recta que recorres, sino por los kilómetros que tienes que hacer, para llegar allí. Es muy escabroso, es muy escabroso también. Vale, entonces, ¿cómo se llama? Y entonces yo estaba, sinceramente, podía estar a unos, de donde salía, ya habrá unos, en línea recta, cerca de cuatro o cinco kilómetros, en línea recta, ¿vale? Claro. Pero el Raima es mucho, el Raima es muchísimo, ¿vale? Bueno, ¿cómo se llama? Bueno, total es que en la tarde, ellos me decían, José Carlos, ¿no será que te perdiste, te caminaste por otro sitio que no era? Coño, te estoy diciendo que si yo, yo voy, desde donde estamos nosotros, a donde estaba, hasta, 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 hasta la parte de el Raima de Brasil, donde yo estaba, y regreso, no me da tiempo en un día completo hacerlo. Ir y venir no me da tiempo. En cambio, yo aparecí allí, me dio tiempo, porque de allí me viene caminando hacia el campamento nuestro, ¿vale? Pero, ¿cómo se llama? Pero, ir y venir, no tengo todo el día, no puedo, en un día no lo puedo hacer, porque tú sabes cómo está, cómo es esto arriba. O de que raro, que no sé qué, y tal. Bueno, total, que estuvimos allí, hablando, eso, el susto fue un poquito grande, que ya estuvimos dos días, y ya le dije, vámonos, yo me voy para abajo, me voy para abajo, me quiero ir, me quiero ir para abajo, vámonos. y los indios después me decían, ves, lo viviste, ¿no? Lo viviste, te lo dije, te lo dije, Y después, hablando con otra persona más, que es un gran amigo, que él estaba en la selva esta, él lo que tenía era un serpentario. ¿Un serpentario? Sí, sí, él agarraba culebras y las ordeñaba, para mandar, para mandar el veneno a la Universidad Central de Venezuela, para hacer suero antiofídico. Vale, o para remedio, para buscar. Sí, él lo mandaba para el laboratorio, más que todo era para hacer el suero, vale, para hacer suero antiofídico, vale, y bueno, y estudiaban el veneno, lo que sea, pero él lo que hacía era para el suero antiofídico, porque él después le mandaba el suero antiofídico, y él era el que distribuía entre la zona, entre los indios y tal, el suero es el suero antiofídico cuando tenía, por supuesto, ¿ok? Pero tenía varias especies de culebras que él ordeñaba, que eran muy venenosas. Y Luis, Luis, que para descanse, Luis lo mató una culebra, por cierto. No me digas. Cosas de la vida, sí, era el experto en culebras, en ordeñarlas, y lo mató una culebra, se descuidó y lo mató una culebra. Bueno, pero lo mató, hizo facto, lo reventó. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, Luis me había dicho, le había dicho, Luis, coño, tú eres un gran conocedor de esta zona, tú te la pasas buscando culebras, ordeñándolas, no sé qué y tal. Coño, me pasó esto. Y él me dijo, ¿ves, José Carlos? A mí también. Yo no lo había hablado con él, pero a mí también me pasó. A mí también me pasó. Y resulta que hay personas que han desaparecido. Yo tengo un amigo de protección civil que él estaba en un grupo de rescate y fueron y desapareció y nunca más apareció. Pero nunca más. Él se desapareció nunca más. Bueno, más adelante, te voy a decir una cosa, más adelante, con los años, para después cambiarte por otra cosa, con los años, estando yo, estando yo arriba, viviendo yo en Santa Elena, casi en la frontera con Brasil, viviendo yo ahí, un grupo de estudiantes, la Universidad Central de Venezuela, de un grupo de expedición, hicieron una expedición a la Rima, iban dos hermanos, uno de 19 años y uno de 17 años, estudiaban en la universidad. Iban en un grupo, el chico, el hermano mayor, cuenta que el hermano estaba al lado de él, que iban caminando y de repente se formó una niebla, una neblina, en el Rima es normal, cuando hace mucho ruido, cuando gritan mucho, se tapa el Rima, no se sabe por qué, pero se tapa. Entonces él dice que el Rima empezó a taparse, que había una neblina, que iban caminando, y de repente cuando se disipó la neblina, el hermano no estaba. ¿Vale? Y entonces, pero estaba malo mío, ¿cómo que no estaba? No, desapareció. Y lo estuvieron buscando y buscando, dos días buscándolo, no apareció. Claro, ellos cuando bajaron del Rima, que fueron a Santelanueva, que es el pueblo más cerca, a dar parte, dieron parte, me llama a mí Luis, que era, dice, José Carlos, tuve que conocer bien la zona, y nosotros vamos a hacer un grupo de expedición, para ir a buscar a este chico, a ver qué es lo que le pasó. Estuvimos una semana buscando al chico. nada. Guau. Nada. Estuvimos viendo indicios, si había aves de rapiña o algo, ¿sabes qué? Para ver dónde había, porque puede ser que esté muerto, y entonces, indicativos, viendo grietas, viendo todo, nada, desapareció. Después, ellos eran, estos chicos eran de una familia de Caracas, de Pudientes, los padres tenían dinero. Bueno, los padres le pagaron a un grupo especializado en rescate, para tratar de buscar al chico. Estuvieron casi un mes, este grupo de rescate, nunca, jamás desapareció, jamás encontró nada de él, nada, ni un zapato, ni un, nada, ni un, nada, y el chico me dice, el hermano dice, pero si estaba al lado de nosotros, de hecho, imagínate que ellos estuvieron, eh, investigados pensando, que habían tenido un arriño o algo, le habían matado al chico, alguna cosa de esas, ¿sabes? Le habían pegado un empujón o algo, y lo habían matado, alguna cosa, pero, y nada, no, no, que no, que no, que no, pero todos tenían la misma versión, que no, que estaba al lado de nosotros, que estaba al lado de nosotros, que de repente es una neblina, y de repente cuando se fue la neblina, nunca más, pasaron los años, nunca más, se supo nada de él, ni nada, los indios dijeron que ese agarró la puerta, pero que no supo regresar, vete a su lado, que estaba en otro sitio, si me permites, si me permites José Carlos, aquí donde vivo yo, hay una montaña, cerca de donde vivo yo, que se llama La Musara, y pasa exactamente igual, ¿sí? han estado, y tanto han estado investigadores, de hecho estoy pendiente, de que venga un señor al programa, a hablar de esto, porque es lo mismo, hay gente que va a buscar setas y tal, y bueno, de hecho hay un caso, de un hombre del año 90 y poco, ni la cesta apareció, y no se sabe nada, es igual. No, pues eso allí pasó así, me pasó a mí, ¿vale? Y después lo busqué, lo viví con este chico, que lo estuve buscando, eso en el Rai, después hay otro Tepuy, que se llama Putaritepuy, que es al lado de un pueblo cerca, de un caserío, que se llama Cabanayén, un caserío indígena, que se llama Cabanayén, este, este, este Puy también es muy misterioso, nosotros habíamos ido muchas veces, hay que, desde el pueblo de Caserío, hay una pica, de, que se puede ir con un 4x4, es muy jodido, ir por 4x4, después tiene que atravesar un río, pero el río no lo puede atravesar por abajo, si no hay un salto de agua, que se llama Caruay, el salto de agua, tienes que bordear con el chico por arriba, y pasar por arriba del salto de ángel, pero pegado a la caída de agua, que es donde está más bajo el agua, vale, tienes que pasar con un cuidadito, vale, por ahí, por arriba, y después llegas al otro lado, pero ya del otro lado, ya no se puede seguir, porque se pone una selva espesa, una selva que ya no se puede ir, nosotros habíamos ido muchas veces, ya hemos estado haciendo campamento, en el salto ese, en el Caruay, este, como se llama, hemos hecho, ido caminando de ahí, acerca del Tepuy, no habíamos llegado, pero si ya habíamos cerca, pero los indios hablaban del Tepuy, este, como se llama, que, 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 que ahí vivían los albinos, los albinos, lo que ya habíamos hablado, lo que comentaste en el episodio anterior, ¿no? Sí, 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 ahí vivían los albinos, que los albinos, lo habían visto ellos, lo habían visto varias veces por esta zona, que ahí vivían los albinos, entonces me cuentan, que, que un día, ellos, eh, cazando, ¿ok? este, ven, acerca del, de la, de la, de la selva que está cerca, porque está la selva, y hay, hay como especie de, de una sabana, y está el Tepuy, ¿vale? Y entonces, ellos están cazando en esa selva, allá se llama bosque de galería, porque donde están esos bosques es porque hay un río al lado, cerca, ¿vale? Y entonces, estaban cazando, y, y vieron, a lo lejos, unos seres, vieron a los albinos, yo te voy a llamar a esos seres, vieron a los albinos, y entonces, claro, ellos al principio, los indios me dicen a mí, que al principio pensaban que eran criollos, eran gente buscando oro, porque esa zona es una zona de oro, ellos sacan mucho oro de esa zona, los indios, los indios cuando tienen una necesidad, van, porque ellos no sacan el oro para, para, para ganar dinero, no lo sacan con necesidad, sacan el oro, se van, se van caminando dos o tres días al pueblo, ¿vale? Y en el pueblo lo venden, compran cosas y regresan a su, a su casería, ¿vale? Sí, sí, total de que, de que pensaban que eran blancos, criollos, buscando oro, sacando oro, entonces fueron escondidos, a través de la, junto a la selva, por la orilla de la sabana, escondidos hasta que llegaron, claro, cuando están llegando cerca, ven que son los albinos, claro, se quedaron tranquilos allí, viendo, entonces me dicen que tenían, estaban al lado del Tepuy, con unas cajas metálicas grandes, como de aluminio, de repente, se quedaron mirando, se abrió la puerta del Tepuy, metieron las cajas para adentro, y se cerró la puerta del Tepuy. Pero una puerta, o sea, una puerta enterrada en la pared, del Tepuy, se abrió el Tepuy, las piedras, la Tepuy se abrió, la pared se abrió, ellos entraron, entraron, metieron las cajas, y después se cerró, y yo le digo a los indios, yo le digo jodiendo, le digo, a ver, díganme una cosa, ¿qué yopo se metieron ustedes ese día? El yopo, una droga que usan ellos, pero lo usan más que todos los chamanes, no lo usan todos los indios, sino los chamanes, ¿vale? para desdoblarse, para hablar con los espíritus, o para... etnógeno, ¿no? Es una lucha. Sí, para curar una enfermedad, o algo, ellos lo utilizan para eso, ¿no? Claro, Yo les digo que, que ellos, que ellos, se sintieron ustedes, me dice, José Carlos, no te burles, que es verdad, de hecho, el capitán Chanín, se enfadó conmigo, ¿sabes? Si, te voy a decir una cosa, se enfadó de tal forma, que si no fuera que me conoce a mí, de que era jovencito, de que tenía 14, 15 años, que había ido con Fernando, las primeras veces, juro que me sacan de la tribu, me pegan un flechazo, porque estaba cabreado, porque, ¿sabes lo que tienen los indios? Que tú, ellos cuando te hablan, no te hablan con mentiras, ni te inventan cosas, ellos te hablan lo que ven, puede ser de una forma o de otra, puede ser muchas cosas, ellos los que ven, te lo hablan, ¿sabes? Entonces, y es también difícil de hablar con ellos, es muy difícil de conversar con ellos, tienes que tener mucha confianza, para que ellos te cuenten, te hablen claramente, bueno, total de que, él se cabrea, porque no es una persona que sean, de hablar tonterías, ¿me entiendes? Total de que, me dejó de hablar, se enfadó, y entonces me dice, el hijo de Chanín, el hijo del capitán, del capitán del cacique, me dice a mí, José Carlos, mi papá está enfadado, bueno, ahora yo le voy a hacer un regalo, para que se quede tranquilo, que no sé qué, pero no te burles, es verdad eso, que no sé qué y tal, mi papá me lo ha contado muchas veces, y hay gente de aquí, que han estado con mi papá cazando, que lo han visto, y se abre, en la pared del tepú, y se abre, y le digo, ¿tú sabes dónde es eso? ¿dónde? En la pared que se abre, me dice, sí, yo he ido, este, vamos a hacer una, vamos a hacer una expedición, pues, vamos con el, con el todoterreno, hacia allá, llegamos, pasamos el río, el carhuay, dejamos el, y de allí, estamos a menos de un día de camino, ¿vale? Para ir allá, y entonces me dice, no, pero hay que pedir permiso a mi padre, que no sé qué, bueno, yo hablo, pues, total de que, fui, a disculparme con Chanín, le digo, pues, discúlpame, no quiero, no quiero que se, que lo haga como una burla, que no sé, mira, mi buena voluntad, y le, a él, le regalé, a él le gustaba mucho, este, ¿cómo se llama? El café, y le regalé un paquete de café, le regalé un paquete de café, porque le gustaba mucho el café, ¿vale? Toma, este es un regalo para ti, que no sé qué, le regalé el café, bueno, pues claro, pero eso es verdad, que no sé qué, mira, ven acá, podemos ir a hacer una excursión para allá, tu hijo me dijo que me llevaba, que él conoce, y entonces me dice, vale, pero una condición, van a ir con dos personas más, que yo le voy a poner, aparte de mi hijo, mi hijo solo con ustedes, no, van a ir con dos indios más, que, que, que confía en él, ¿no? que confía en él, que él confiaba en ellos, claro, que confía en él, y me dice, y ellos dos, estuvieron conmigo cazando, cuando vimos eso, bueno, vale, al día siguiente, preparamos todo con Fernando, preparamos todo lo, la expedición éxita, porque íbamos a estar, por lo menos dos días por allá, preparamos todo en la, en el, en el 4x4, y nos fuimos, Fernando, yo y los tres indios, Fernando me decía a mí, mira José Carlos, a mí porque me gusta la zona esa, en verdad, era una de las zonas que más le gustaba a Fernando, la zona esa, le gustaba muchísimo, pero me dice, pero, el cuño se abrió una pared de un tepuy, ni nada, no sé qué, y tal, y entonces me dice, bueno, pero vamos, y paseamos y tal, te voy a explicar algo, nosotros, cuando llegamos allí, para resumir un poquito, nos dijeron, dónde se había, dónde habían visto abrirse las puertas, y todo eso, el tepuy se abrió, vale, este, nosotros estuvimos mirando la pared, recorriendo la pared, y tal, nosotros no, no vimos, es más, estuvimos observando la pared, si había alguna grieta, algo, alguna fisura, algo, nada, 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 todo normal, todo normal, bueno, sabe Dios que vieron, como Fernando dice, sabe Dios que vieron estos indios, pero, si había una cosa extraña, que yo le digo a Fernando, mira Fernando, tú conoces bien los tepuy, como los conozco yo, los tepuy tienen una falda alrededor, que rodea todo el tepuy, vale, tienen una falda, de vegetación fuerte, resulta que ese tepuy, tenía la falda todo alrededor, menos, en ese sitio, donde decían ellos, ese sitio, la sabana, llegaba limpia, hacia la pared del tepuy, es como si se hubiera limpiado todo, como si hubiera, un pedazo de limpio, como si lo hubieran deforestado, y tenía solamente gramínea, gramínea pequeña, o sea, como liso, sí, limpio, no crecía árbol, no crecía nada, era bajita, le digo, coño, no te parece extraño, que todo el tepuy alrededor, tenga, lo normal que tiene, que es vegetación alta, que es la falda, y este pedazo está limpio, vale, está, sí, bueno, es extraño, pero bueno, a lo mejor, sabes yo, a lo mejor un día se quemó, tú sabes que en la sabana, si se quema, este, después para crecer árbol y todo, es muy difícil, porque es una, es una parte granítica, que no tiene casi humus, la tierra, entonces, después que un árbol se corta, ya es difícil que vuelva a crecer otro, vale, por eso se llamaba la gran sabana, porque es una sabana, entonces le digo yo, este, coño, puede ser eso, pero, no se ve, sitio de quema, rastrojo de quema, sabes, no se ve nada, de todas formas, aunque se hubiera quemado, le digo, aunque se hubiera quemado, tendríamos que ver, algo, que, sabes, quemaba hasta donde llegó, el monte, pues, y no sería, no normal, anormal, que se, que se limpiaba, vale, y entonces yo le digo a ellos, ¿dónde vieron aquí? Y está apareciendo, pero mira, no hay, no, si nosotros, si nosotros estuvimos revisando, después que ellos entraron, nosotros vinimos, ok, a ver las paredes, a ver todo, y no se veía nada, porque, pero nosotros estábamos con Dios mirando, porque estábamos casando y mirando, y vimos cuando entró, bueno, yo no tenía por qué dudar de ello, vale, pero, nosotros no vimos esa pared ni nada, no la encontramos, vale, pero, eso lo contaron ellos, nosotros nos regresamos, nos vinimos, ahora, sobre ese Tepuyo, después me entero yo, hablando con, con, con Raúl Helicóptero, con el, con el piloto del Helicóptero de allí, de Santa Elena, me, le, hablando con él, me dice, mira, José Carlos, le estoy diciendo, lo que me había dicho los indios, me dice, mira, yo te voy a decir una cosa, ese Tepuyo es tan, tan, eh, extraño, que yo he intentado aterrizar encima del Tepuyo, encima de Raúl Helicóptero he aterrizado muchas veces, y encima de otros, encima de, de la llante Tepuy, del, del Santo Ángel, he aterrizado, en cambio, encima de ese Tepuy, nunca he podido aterrizar, cada vez que llego se tapa, se tapa, una nube, muy denta, y no te permite ver dónde vas a a aterrizar, y no puede, y si, y el hijo de la, si no ve dónde va a a aterrizar, no puede a aterrizar, porque encima de una piedra, encima de una grieta, se estropece, se va a matar el tipo, y entonces me dice, y te voy a decir algo más, tú sabes que, la gente de la, de la, de la NASA estuvieron ahí, explorando ese Tepuyo, me dice, la gente de la NASA, sí, gente de la NASA, estuvieron allí, dos semanas, girando alrededor del Tepuyo, para tratar de escalarlo, y no pudieron escalarlo, dos semanas, wow, yo confirmé eso con los indios, con los cargadores de los indios, que llevaron a la, a la gente de la NASA allí, yo lo confirmé, sí, sí, nosotros llevamos unas personas, americanos, que vinieron, a, a dos semanas a explorar, pero no pudieron subir, y después se regresaron a Santa Elena, y contrataron a, a Raúl, le dijeron, mira, un, una hora de helicóptero, Raúl allí cobra, cinco mil dólares la hora, vale, de helicóptero. Bueno, claro, incluye combustible, y todo eso, todo, 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 él te cobra cinco mil horas, pues una hora de helicóptero, igual, él se encarga de todo, el piloto, y de helicóptero, entonces, este, llegaron esta gente, le dijeron, mira, nosotros venimos del, 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 este, de Puter y Tepuy, hemos tratado de, de escalarlo, y ha sido posiblemente, no, ni usted, ni nadie, nadie lo escalaba, ese, ese no se puede escalar, de hecho, no se puede subir ni con helicóptero, no, lo vamos a contratar, porque nosotros tenemos que llegar arriba, tenemos que llegar arriba de eso, ¿por qué la NASA estaba tan interesada en ese Tepuy? No lo sé, pero estaba muy interesado, muy, total de que, el tipo le dice que no se puede, que no, que lo he intentado, pero que no se puede, y entonces, los tipos de la NASA le dicen, bueno, le vamos a dar, 10 mil dólares la hora, pues, para lo doble de lo que usted cobra, para que nos lleve, yo los llevo, me pagan, yo los llevo, eso sí, no le garantizo que pueden llegar, vale, la, fueron, lo intentaron dos veces, me dice Raúl a mí, que lo intentaron una vez, cuando, con helicóptero llegaron, estaba tapado, el Tepuy arriba, le dieron vueltas, por arriba con helicóptero, vuelta y vuelta, dieron, ahí, se gastaron como dos horas de helicóptero, vale, y no había forma, dice que no había forma, de buscar un sitio para tratar, que no, que estaba tapado, tenía una densa nube, una, pero, pero solamente el Tepuy, tenía una densa nube, y no te permitía bajar, no te permitía tardar. Como las nubes que has dicho, de cuando gritabas. Sí, como, como el que, como lo que te digo yo, en el Raima, vale, una densa nube, de hecho, mira, tú, ves aquí, ve, 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 ve la nube aquí, ves, donde está la nube, no se ve nada, pues así, una nube así, mira, no hay nubes en ninguna parte, solamente estas. Sí, 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 pero encima, de Raima, eso pasa muy frecuente allá, vale, estaba encima y no podía, entonces se vinieron, y entonces le dicen, bueno, vamos a intentarlo, otro día, bueno, usted me paga a mí dos horas, le dice hoy, mañana, pasa mañana, otro día, cuando quieras, y me dice Raúl, mira, lo intentamos a los dos días, lo intentamos otra vez, ellos, según, se habían comunicado con la NASA, para saber la broma meteorológica, la lluvia, todo, de la zona, todo, y dice, mañana podemos, que no, que está claro, que no hay nada, que no se quede, pero van, y me dice Raúl, que cuando estaban llegando, estaban volando, que están llegando al Tepuy, lo ven despejado totalmente, lo ven totalmente despejado, y dice, joder, entonces le dicen los tipos, de la NASA, le dicen, mira, hoy podemos, mira, está despejado, claro, y estaban, ponte, volando, estaban cerca a un kilómetro, que no ha visto el pico de la parte del Tepuy, veniendo volando, y nos ves allá al Tepuy, y cuando están llegando, y empieza a montarse esas nubes, y se empieza a tapar todo otra vez, todo, los tipos, no se lo creyeron, los carajos no pueden ser, y estuvieron volando al radio, pero, ¿qué pasa? se tapó todo, se tuvieron que ir, y no hubo forma, ni la NASA, ni nada, han podido llegar allí, eso, es brutal, ¿no? ¿y pero por qué crees que pasa eso? es que, ¿qué hay ahí? mírame, no sé qué hay, escúchame, es verdad que, que de ahí, tú estás de noche, en, en, en Cabarallén, y miras hacia el Tepuy, que lo ves a lo lejos, ves el Tepuy, y ves muchas luces, eh, muchas veces, sí, muchas veces, son rayos, ¿no? Sí, no, y luces, como viéndose, luces moviéndose, y entonces tú, es como si veas luciernas, claro, pero, desde, desde el, desde ahí, desde donde estábamos nosotros, desde el campamento, desde los indígenas, desde el pueblo, desde Cabarallén, allí, no puede ver una lucierna, estás hablando de muchos, estás hablando, en un día de trayecto, de jeep, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llama? No puede, parece lucierna, es como lucierna, son bombitos que se mueven, y luces que se mueven, ven muchas luces de esas, yo creo que, no sé, que la NASA, algo vio por satélite, o por alguna parte, que le interesó que fueron a explorarlo, ¿vale? ¿ok? De hecho, la NASA ha explorado varios tempos, nadie sabe por qué, pero ellos van, esa zona le interesa mucho, a la NASA ha estado muchas veces, explorando cosas allí. Claro, ellos van allí, entiendo que tienen que pedir permiso, al gobierno local, o algo, o van porque quieren, y se meten allí, y ya está, ¿no? No, ellos, que yo, no sé si piden permiso, ni nada, yo creo que son, a ver, informarán de gobierno a gobierno, que van a estar un grupo de científicos, revisando la zona, dirán que van a revisar plantas, que van a revisar animales, tonterías, lo que van a hacer, exactamente, no lo dicen, porque Raúl, me dice a mí, que le pregunto, cuál era el ansia de, de revisar ese tepull, y me dice, no, que queremos ver el tepull, encima, porque habíamos unas plantas endémicas, que no sé qué, que no hemos visto en una parte, o satélite, le contaron un cuento, ¿me explico? Eso es un cuento, ¿no? Entonces Raúl Carlos, no se cree el cuento, porque Raúl lleva muchos años, explorando toda la selva esa, en helicóptero, y no se creyó el cuento, me dice a mí, José Carlos, yo no me lo creo, me explico, total de que no, no se lo creyó nunca, lo que pasó, y lo otro que te voy a contar, de eso, es algo que, por primera vez, voy a hablar de lo que, por primera vez, es para primicia, es primicia, me siento afortunado, sí, en el año 91, ¿ok? Este, en el año 91, yo me había regresado, de España, a Venezuela, cuando llegué, llamé a un amigo mío, que es, que era, es coronel del ejército, para hablar con él, porque yo quería, porque yo sé que tenía contacto, y yo quería hacer una, una exploración, que ahí sí hay que pedir permiso, porque es una zona militarizada, ¿vale? Vale. Y entonces, me dicen yo, llamé al Estado Mayor, me dicen que él está, de comandante, en la Gran Sabana, en la frontera con Brasil, y la Guyana inglesa, en la frontera, en la frontera, hay dos fuertes, el fuerte del UEPA, que está, a dos kilómetros, de la Guyana inglesa, ahí en la, en la selva, y el fuerte, de Roraima, que está, en la frontera con Brasil, ¿vale? De un fuerte a otro, hay, 130, 150 kilómetros, aproximadamente, ¿vale? En la carretera. Claro, cuando yo, sé eso, bueno, yo, me comunico con él, a través de radio, ¿vale? Porque ellos tenían, comunicaciones a través, de todos sus fuertes, y él me dice, José Carlos, 20, que hablamos, joder macho, estoy a 1500 kilómetros de ti, le digo yo, no me jodas, ¿cuándo vas tú? No, no, es que no, 20, 20, 20, 20, total de que yo agarro, eso fue, como en febrero, a principio de febrero, ¿vale? Yo planifico el viaje todo, y yo le digo, le digo a mi mujer, le digo, mira, ya que voy a ir, voy a preparar el viaje, porque voy a ir otra vez al Rojima yo solo, porque yo tenía ya unos años que no había ido al Rojima, vine a Galicia, en Galicia estuve un año y pico, ¿vale? Y me tuve que regresar, por circunstancias, que Carlos y Miguel Pedrero saben, por cierto, por circunstancias que me pasaron, me tuve que regresar a Venezuela, ¿y cómo se llama? Y cuando regreso, digo, ya que voy a visitar a este chico, al coronel, al compadre mío, pues voy a preparar todo, porque me quedaba cerca. Subo, a los pocos días, subo a, a, a la Gran Sabana, subo, subo la sierra de, de, la sierra de, 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 subo hacia arriba, y llego arriba a la Gran Sabana. Hay que subir una sierra muy fuerte, son, antes, cuando no estaba la carretera bien hecha, eran, son 38 kilómetros, pero son 7, 8 horas de carretera. Claro, como lo que has dicho antes, muy escarpado, ¿no? Sí, y aparte mucho pantano, muchas caídas de agua, tiene que atravesar río, cosas. Ahora, ya mucho menos, porque arreglaron la carretera, ¿vale? Que también hay un misterio ahí, en esa carretera que te puedo contar. Bueno, total, que llego arriba al cuartel, cuando llego a llegar a la Gran Sabana, me meto hacia el cuartel, el cuartel, es, un centro de, de, de resguardo, y de, de, y de control, del acceso a esa zona, porque está, muy cerca de la Guyana inglesa, ¿vale? Entonces, yo me paro, pregunto por el coronel, y me dice, no, ya va, mi coronel no está, y llaman a un, a un capitán, y llega el capitán, y le digo, mira, yo soy un fulano de tal, no sé qué, yo me había quedado aquí con tu coronel, no sé qué, con el coronel Morales, y tal, el coronel, ah, sí, él me dijo que usted venía, ya, bájese, abatación, abatación, bájese, él está en, en Roraima, me dijo, en el, en el, en el fuerte de Roraima, ¿vale? en el otro cuartel. Lo llaman por radio, y entonces, cuando lo llaman por radio, eso fue el día 13, creo, de febrero, para que tú veas, si mal no recuerdo, el día 13 de febrero, lo llaman por radio a él, y me dice, José Carlos, no te muevas de ahí, quédate ahí, no, pero dónde estás tú, no, yo estoy aquí en el fuerte, bueno, yo voy hacia allá, porque de paso voy para los Roraima, quiero subir, pero el Roraima de ahí me queda muy cerca, le digo yo, no, 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 no te mueve de ahí, que yo voy para allá, no te mueve, yo llevo esta tarde, esto eran como las 10, 11 de la mañana, ¿vale? me dice, yo llevo esta tarde, no te preocupes, yo llevo esta tarde, no te muevas de ahí, coño, coño compadre, hágame caso, me dice, hágame caso, bueno, vale, me quedo allí, en el fuerte, este, el capitán me, me, me prepara un cuarto, en el cuarto de oficiales, me prepara un cuarto para yo quedarme, le digo yo no me pienso quedar, no, no, mi coronel dijo que se iba a quedar aquí, bueno, vale, me quedo, y llego a la tarde, y en la tarde me dice, joder, llegaste justo a tiempo, ¿qué pasó? te tienes que quedar aquí, ¿por qué? va a haber un golpe de estado, ¿qué? va a haber un golpe de estado, le van a dar un golpe de estado al presidente, estás loco, le digo, qué coño, un golpe de estado, ustedes siempre están inventando vainas, le digo yo a él, siempre están inventando cosas, no, y efectivamente, el día 14, Chávez dio el golpe de estado en Venezuela, wow, y yo estaba allá, en el puerto, en el cuartel ese, en la selva, y me dice, quédese aquí, quédate tranquilo, que aquí estás, aquí estás bien, aquí estamos nosotros, estamos acuartelados, no te preocupes, yo tenía que estar en el cuartel de allá, pero me vine para acá, como tú estás aquí, aquí nos quedamos tranquilos, aquí no nos va a faltar nada, deja que pase esto, a ver qué pasa, me explico, pero, y me lo dijo un día antes, él, él estaba informado, estaba acuartelado, porque se iba a dar un golpe de estado en Venezuela, ok, ¿qué no iba a dar un golpe de estado? Bueno, total de que, me quedé, esa noche estuvimos, él le escuchaba por radio, todas las informaciones, estaba informando a cada rato, lo que estaba pasando, habían tomado, en el Palacio de Miraflores, en el Palacio de Miraflores, no estaba el presidente, porque era tomar, agarrar al presidente preso, o matarlo, y parece que el presidente, le habían cambiado para, para la casona, que es otro sitio, donde es la residencia oficial del presidente, porque él se queda, o en la casona, o en el Palacio de Miraflores, se había cambiado para la casona, después cuando esta gente, se va para la casona, este, tienen, tienen unos militares, que se le voltearon a Chávez, total de que, bueno, un rollo, y Chávez fue preso esa noche, a las dos de la mañana, cayó preso Chávez, ¿vale? Y el golpe de estado, se fue fallido, que esto fue lo que contaste, que hablaste con el otro presidente, al cabo de un tiempo, ¿no? Y después, entonces, pues, vienen a elecciones, y después viene el presidente Caldera, ¿vale? sí, sí, total de, te cuento, total de que, de que, yo estoy allí con, con el comandante, informado de todo eso, y estamos hablando, es más, estábamos jugando dominó, porque el tipo no podía dormir, está, está en alerta máxima, con, con el cuartelado, cuartelado y todo eso, en guardia, pero, estábamos jugando dominó, yo y él, y hablando, y me, y me dio, pues, yo voy a ir a Roraima igual, le digo yo, yo voy a ir a Roraima igual, y me dice, coño, ¿qué coño vas a hacer tú a Roraima? tan, se ha ido un montón de veces, entonces, él me dice a mi compadre, coño, compadre, qué, qué tranquilo, vamos a estar unos días aquí, no, no, yo me voy a ir a Roraima y tal, y entonces, quiero ver unas cositas ahí en Roraima, que coño, entonces, ¿usted cree en, 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 en los sony, me dice él a mí, compadre, no sé si creer o no creer, le digo yo, pero me han pasado, ¿sabes que me han pasado tantas cosas, que, que, yo los he visto, yo los he visto a ellos, hay tres veces que los he visto, he visto sus naves, pero sus naves les he visto como naves, no, no, que vi una luz, no, 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 vi su nave, le digo yo a ellos, tú sabes que aquí en la selva, en la sabana esta, yo, no sé si creer o no creer, pero lo que he visto, lo he visto, lo sé, porque si lo hubiera visto una vez, a lo mejor fue un espejismo, si lo hubiera visto dos veces, a lo mejor fue un espejismo, lo soñé, pero fueron tres veces, y sabes que las cosas que han pasado aquí, son muy extrañas, y después los indígenas, te hablan mucho, te hablan de ellos, te lo han visto varias veces, tú sabes lo que ha pasado, han desaparecido, niños de los indígenas han desaparecido, que no sé qué tal, y él me dice, coño compadre, le voy a contar una cosa, que no le he hablado nunca con nadie, usted sabe, que yo cuando era oficial capitán, tenía poco tiempo de haber salido de la academia, a mí me mandaron destinado a este cuartel, pero este cuartel no era así, él ahora era el coronel del cuartel, eso fue cuando era capitán, cuando era capitán me mandaron a este cuartel, pero este cuartel me mandaron, lo hicimos porque en la Guyana inglesa, era comunista, y teníamos información, de que había comandos cubanos, comunistas, dentro de la Guyana inglesa, y nosotros queríamos tomar el Esequibo, el Esequibo es una parte de la Guyana, que pertenece a Venezuela, la zona de reclamación de Venezuela, se llama el Esequibo, la Guyana Esequiba, es una parte que Venezuela está en reclamación todavía, que la tiene en reclamación, bajo dominio ahorita inglés, bajo dominio de la Guyana inglesa, y nosotros queríamos tomar ese territorio, por las armas, pero sabíamos que los cubanos, estaban ayudando a los guyaneses, y tenían tropas los cubanos allí, y entonces... La intención de los cubanos, era apoyar la acción de Chávez, la intención de los cubanos, era apoyar a la Guyana inglesa, que eran también comunistas, claro, vale, 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 de hecho, Cuba siempre tuvo en su mente, tomar Venezuela, para que sepas, Sí, 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 por eso te lo he dicho, por eso te lo he dicho. Bueno, total de que, montaron ese cuartel, trajeron unos carros, húngaros, creo que son, húngaros, de seis ruedas, que son, traición en las seis ruedas, para poderse meter por esos montes, esas selvas, ¿sabes? Y son anfibios, pero de seis ruedas, que son húngaros, creo que me dijo, vale, que los habían comprado para eso. Bueno, el cuartel este, ese cuartel donde estábamos, no era así tan, no era así tan grande, ni nada, sino, este, ¿cómo se llama? Era, perdón, no te preocupes, bueno, ese cuartel no era, no era tan grande así, sino, ¿cómo se llama? Este, no, no te preocupes, atiende, no pasa nada, tío, ya está, bueno, entonces, atiende si quieres, o cuélgalo, y ahora se llama. Bueno, entonces agarra, y llega, llega, él y me dice, bueno, compadre, yo estaba decapitada aquí, y nos fuimos de maniobras, hacia el Puterita Puy, ¿ok? Fue un maniobras, de, 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 de donde está el cuartel, el Puterita Puy, ahí, casi un día de viaje, en esos, en esos coches, en esos 4x4, en esos, 6x6, porque no son 4x4, son 6x6, se fue, un sargento, unos cabos, él, como capitán, y 30, 30 soldados, ¿vale? Se fueron de maniobras, hacia, de maniobras, para, estaban haciendo maniobras, pero estaban en ese cuartel, que se estaban, medio construyendo, para, eh, entrenarse, para tomar la Guyana, el esequivo. Y me dice, José Carlos, créeme lo que tú decís, nunca he hablado con nadie, de hecho, desde esa vez, yo agarré a todos los soldados, que estaban conmigo, y a sargento, y lo dispersé, por todos los cuarteles de Venezuela, cada uno para su sitio, para que no tuvieran que hablar, entre ellos, de lo que pasó, ¿ok? Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, mira, no fuimos, cuando llegamos al río, le digo yo, sí, al Caruay, sí, nosotros pasamos por arriba del Caruay, pero no cerca del salto, sino mucho más arriba, le digo, pero más arriba no se puede pasar, nosotros sí, con los, con los, con los cuatro, con los todoterrenos esos, de cuatro, de seis ruedas, creímos que podíamos pasar, intentamos, 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 y los coches se estropearon, se jodieron, se apagaban, no sé, mira, total de que no pudimos pasar, y la, la cometida era, tomar, una parte que estaba al lado, era como una zona, que tenían que tomarla, en la maniobra, que estaba cerca del, cerca del Tepuy, ¿vale? estaba cerca del Tepuy, total de que, de que llega, y no, y le dices a los hombres, bajen, dejen los coches aquí, los, los, los carros, los cuatro, los, los todoterrenos esos, los dejan, bajamos, atravesamos el río, caminando, ¿ok? El agua, tenía que estar, el río tranquilo, porque es, es más o menos profundo, el agua, por el pecho, en la zona más baja, vale, hay corriente, bueno, total, que atravesaron el río, caminando, todos los soldados, los treinta, el sargento, él, todo el mundo, bueno, los cabos, todos, atravesaron, y cuando atravesaron el río, él dice, se tuvieron parar, al otro, al otro día se pararon todo el mundo, porque empezaron a sentir un escalofrío, y un frío, y una cosa extraña, malísima, pero me dice que todo el mundo, ellos, todos, todos empezaron a sentir unas cosas extrañas, muy malas, una energía malísima, mira, José Carlos, sentimos algo, pero estuvimos como un rato ahí, unos minutos como medio paralizados así, y agarro, y claro, el capitán me dice, el capitán, no, el sargento dice, mi capitán, los hombres se sienten raros, se sienten mal, no, no, a mí también me pasó, y ustedes, no, todos lo sentimos, pero qué fue eso, no sé qué y tal, total, que se calmaron un rato, bueno, vamos a seguir, nosotros, nuestro objetivo es tomar esa zona, y vamos a tomarlo, y nos vamos a pie, o sea, fueron a pie, caminando, otra tal, atraviesan un bosque, y cuando salen del bosque, a la sabana, que era la zona que iban a tomar, se encuentran con unos, con unas personas que estaban por allí, había como cuatro o cinco personas por allí, cuatro o cinco seres, él me dice, cuatro o cinco seres, que fueron primero que ustedes, le digo yo, me dice, José Carlos, de verdad no te burles, había unas personas muy altas, unos, unas personas, unos seres altos, como de dos metros, dos metros y pico de altura, nosotros estamos viendo, acerca de un kilómetro, porque salimos de la selva, hacia la sabana, y es donde estaban ellos, había, ponte, 500 metros, 600 metros, por ahí, ¿vale? Y nosotros lo vemos, claro, los paramos, los paré a todos los soldados, les dije que se atrincheraran, ¿vale? Que se agacharan, y estuve mirando, y eran, no sé, estaban como buscando algo en la tierra, dicen ellos, eran unos tipos buscando, entonces le dice, bueno, vamos a dividir en dos grupos, un grupo va a venir conmigo, y un grupo va con el sargento, y ustedes van por allá, y nosotros vamos por aquí, y los rodeamos, por los blancos, ¿no? Para hacer unos blancos. Sí, para rodear a la gente esta, para rodearlo, uno va por aquí, otro va por aquí, y los rodeamos, dice él, claro, yo lo estoy viendo desde lejos, yo veo que son unos, unos tipos altos, se ven unas personas delgadas, altas, casi todos muy parecidos, pero bueno, no me doy cuenta exactamente qué es, sé que son unas personas, pero no, no distingo más nada, entonces, claro, nos dividimos, y nos vamos, le digo, carguen, carguen el rifle, el semen, el moquetón que llevaban, lo cargan, armado, y ponen, ellos se abren, en una columna así abierta, y los otros vienen por el otro lado, se acercan, al, ¿cómo se llama? a los tipos, cuando se acercan, ellos están así, de pie, mirando los que venían, y ellos venían así, a escondidos, ¿no? por la sabana, ¿sí? Y los quedan mirando, entonces, este, cuando llegan allí, ¡pah! lo apuntan, todo el mundo, llegan la otra tropa por el otro lado, lo rodean, lo apuntan, y entonces, sin decir ni pío, se quedaron como paralizados, y el tipo, uno de ellos le dice, capitán Morales Morales, está en un sitio muy complicado, le recomiendo, que agarre su, su gente, y salga corriendo de aquí, en dos horas, se cierra la puerta que acaba de pasar, y no, si no sale, en dos horas de aquí, se va a quedar, en este plan, así que, le recomiendo, que por favor, por su seguridad, y la seguridad de sus hombres, recoja, le ordene salir, de aquí, él me dice, José Carlos, yo no podía hablar, yo no podía hablar, yo lo único que escuchaba, era lo que me estaba diciendo el tipo, aparte, me habló, con nombres, y apellidos, y grados, y cuando tú estás de maniobra, por seguridad, no tiene galones, sabes, te conocen tus soldados, más tú no tienes galones, porque si, tiene galones, los primeros que van a cargar, son los oficiales, claro, me dice a mí, no tenía galones, no tenía nada, el tipo me dice, por el grado mío, capitán, me dice por el nombre, todo, y me dice, le doy dos horas, tienen dos horas, no le doy, tienen dos horas, para salirse de aquí, y atravesar la puerta, usted no se dio cuenta, cuando atravesó el río, que sintió algo extraño, una energía extraña, usted acaba de atravesar una puerta, tridimensional, o una cosa así, ¿no? ¡Paro, raro! ¡Ostras! Sí, tiene que regresar, en dos horas, esa puerta se hacía, y su, su, usted va a quedar en este plano, y por seguridad de usted, y por la, y por seguridad de sus hombres, tienen dos horas, para salir corriendo de aquí, él dice, que lo único que él hizo fue, media vuelta, a galope, para atrás, y salieron a galope, para atrás, a trote, salimos, y cuando atravesamos, cuando llegamos al río, que atravesamos el río, para donde estaban los, los carros, los carros que estaban allí, otra vez, volvieron a sentir, la misma sensación, que habían sentido, cuando, cuando atravesamos el río, para este lado, la sensación rara, ¿no? Sí, esa sensación rara, ese escalofrío, esa, esa forma, que dice, mira, los pelos, los pelos, se ponían de punta, sentimos eso, cuando llegamos, es como, de verdad, salir de algo, salimos, llegamos allí, agarramos los, todo el mundo, los carros, todos que teníamos, nos montamos, y agarramos, pero claro, yo iba, después, reaccioné así, como a la, a los diez minutos, que agarramos los carros, para irnos, que los carros funcionaban, perfectamente, cuando dimos la vuelta, para regresarnos, funcionaba perfectamente, pues, seguimos, pero a los diez minutos, mandé parar a todo el mundo, paramos, nos bajamos, nos formé a todos, y le digo, a ver, vamos a ver, qué pasó aquí, porque nosotros, de repente, fue tan rápido todo, pasamos una cosa tan rápido, que yo, no sé qué ha pasado aquí, vamos a asimilar todo esto, y estuvieron hablando, y todo el mundo, dice, que vieron los seres, todo el mundo lo describió igual, los seres altos, como de dos metros, dos metros diez, de altura, delgado, pelo, por aquí cerca de la, de los, de los hombros blancos, este, de unas facciones, si tenían facciones, ojos claros, las facciones, la nariz muy pequeñita, una nariz pequeñita, así, muy, la boca muy pequeñita, unas facciones, muy, muy, muy suaves, sí, como, bueno, casi andrógenas, o no, sí, sí, una facción muy suave, y me dice, me dice, José Carlos, créeme, que me asusté, eso me pasó cuando era capitán, me asusté, de tal forma, ok, que, que cuando hablé con ellos, todo el mundo se había dado cuenta, le dije, prohibido terminantemente de hablar de este asunto, esto no se va a hablar más, el que hable de esto, le da un consejo de guerra, y lo voy a negar, y todo el mundo lo va a negar aquí, le dije a él, así que esto no se puede hablar nunca más, y de hecho él, cuando llegan, después a poco tiempo, pidió cambio de todos los soldados, unos pulsitos, otro para otro, otro para otro, para que entre ellos, no hablaran eso, ¿vale? Pero me dice, pero José Carlos, yo viví eso, yo lo vi, me hablaron, y nos fuimos, y lo más extraño, ¿quién sabían que era yo, que era el capitán, el nombre mío, todo, 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 me dice todo, entonces, yo nunca, me dice el compadre mío, el coronel, me dice, José Carlos, yo nunca he hablado con ellos, esta tierra, es una tierra, yo cuando me dijeron, para venir de comandante, ya de coronel, después de muchos años, que estuve aquí de capitán, después de muchos años, que he venido de coronel, créeme, yo nunca, yo pedí, que le dije, bueno, sí, sí, yo acepto el cargo de coronel, porque yo ya había estado aquí, pero yo vine con miedo, yo vine a esta tierra con miedo, a mí me da miedo esta tierra, me da miedo, porque los fenómenos y las cosas que pasan aquí, son tan extrañas, y los tepuis son tan extraños, que solamente, uno que lo ha vivido, lo puede entender, no lo puede entender, entiende que son esos fenómenos, pero no sabe que son, no saben que son esos seres, que viven aquí, entonces, los indígenas sí tienen razón, aquí, esa es una morada, de unos seres, que desconocemos, están a su bola, no sé si están buscando, viven dentro de los tepuis, si están buscando, productos reductivos, o energéticos, o minerales, o mucho oro, porque hay mucho oro en la zona, o lo que sea, pero esto es muy extraño, pues esto me pasó a mí, José Carlos, me pasó a mí. Qué pasada. Después de eso, yo, claro, el coronel, el coronel me dijo, ya no, el coronel, no me va a engañar, él no me va a engañar, porque no vale la pena. No tiene sentido. No tiene sentido, efectivamente, no tiene sentido, y aparte, coño, compadre, tenga mucho cuidado, cuando ande por ahí, que usted anda solo siempre por ahí, que no sé qué, pero yo me quedé con la mosca bajo la, con la mosca detrás de la oreja, y yo, me dijo el sargento que estaba, resulta, que coño, que las cosas por eso, que no hay casualidad de la vida, resulta que el sargento ese, era un sargento que estaba retirado, y vivía en Santa Elena de Guayrén con su familia, ¿ok? Bueno, a los, semanas, a las semanas, estando yo en Santa Elena, me iba buscando provisiones, porque iba, iba a hacer una, una expedición, y yo era el centro mío de recoger provisiones, y cosas esas, era Santa Elena, el pueblo ese, y estaba en Santa Elena, y se me ocurrió, dije, coño, pero el sargento este vive aquí, se me ocurrió buscarlo, preguntar dónde estaba, no sé qué, y me acerqué a su casa, ¿vale? Estaba allí, le dije, hola, ¿qué tal? Mire, yo soy compadre del coronel Morales, ah, ¿qué tal? ¿qué tal? Sí, yo serví con él, siendo él un oficial, el capitán, y tal, me dice, así mismo, dice el sargento, ah, ¿qué tal? ¿qué tal? Está bien, y él ya era un civil, estaba retirado el sargento, y estaba hablando con él, y le digo, mire, quiero hablar con usted algo que mi compadre me confesó a mí, ustedes hicieron una maniobra, querían tomar el esequivo, y tal, ah, sí, cuando se empezó a hacer el cuartel, hace muchos años, nosotros teníamos preparado una invasión al esequivo para tomar el esequivo nuestro, pero como las Naciones Unidas no se manifestaban, lo íbamos a tomar por la fuerza, y estuvimos haciendo maniobras y cosas esas en esta región, en la celo y tal, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué pasó de qué? ¿qué pasó? Cuénteme, ¿qué pasó? Y entonces me queda mirando, y me dice, ¿qué te dijo mi coronel? Y le digo, mi compadre me contó una historia que yo no sé, cuéntamela usted, y me dice, ¿de unos seres? Sí, de unos seres, me dijo. Ah, sí, me dijo, de unos seres, y le digo yo, ¿usted se acuerda de eso? Hombre, eso me cambió la vida, ¿sabe por qué yo me quería vivir aquí en esta zona? Por eso, yo me quedé a vivir en esta zona, por eso mismo, me cambió totalmente mi vida, ¿ok? Yo soy del llano, del llano venezolano, me dice, yo soy llanero, y yo me vine para acá, cuando estuve aquí, cuando me pasó eso, yo le dije a mi capitán, a mí no me cambia, déjeme aquí, hasta que me jubile, porque yo me voy a quedar a vivir aquí, y yo de hecho, me jubilé aquí, como sargento, y después ya, me quedé a vivir, y me compré mi casita aquí en Santa Elena, en la frontera, y aquí me quedé a vivir, me cambió la vida totalmente, ¿qué pasó? Mira, me contó, créeme, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, lo que había pasado, de hecho, que ellos, ese día, el día siguiente, él y los soldados, yo y los soldados lo hablamos, aunque mi capitán me pidió hablarlo, nosotros hablamos, coño, pero nosotros lo vivimos, sentimos la sensación, porque la sensación que sentimos, eso que sentimos, era una cosa tan extraña, que era para ver si todo el mundo lo sintió igual, ¿sabes? si todo el mundo sintió lo mismo, y todo el mundo sentimos lo mismo escalofrío, la misma sensación, la misma energía, todo, todo, y te voy a decir una cosa, nosotros no pudimos hablar con nosotros, estábamos como paralizados, como mudos, no sabíamos qué hacer, estábamos como que si nos hubieran paralizado, solamente cuando mi capitán dijo, nos vamos al galope, media vuelta, que a, 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 y tú, 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 y vivimos todo el mundo en media vuelta, sin decir nada, sin chirriar, y seguimos corriendo de allí, pero todo así, igual, igual me lo aguanto igual, y le digo yo, punto, entonces se pasó, claro que pasó, claro que pasó, y te voy a decir algo más, yo me quedé aquí estudiando, y él, a hoy, no sé si está vivo ya, estoy hablando de hace, del año 90 y pico, ¿vale? del año 91, más o menos, que, y yo no sé si él estará vivo hoy en día, pero él, se dedicó a estudiar, esos fenómenos, después que se salió del ejército, que se jubiló de sargento, él se quedó allí, estudiando esos fenómenos, de hecho, él y otro grupo más de personas que estaban allí, eran, tenían un grupo de, de avistamientos, salían a ver, avistamientos, y cosas de esas cosas. Claro, él, ostras, es que yo creo que, bueno, él se quedó ahí, porque se ha quedado, ahí, obcecado con eso que vivió, ¿no? Sí. Qué pasada, qué pasada. La auténtica pasada. Eso es lo misterio del Tepuy. El mayor misterio mío que me gustaría algún día saber, es por qué la NASA estaba tan interesado en ese Tepuy. Eso es, ¿por qué? ¿Qué hay ahí? No, él lo ha buscado, lo ha buscado para averiguarlo, lo ha buscado, y no hay forma humana, nunca lo he sabido. Dicen que eran una serie científica, científico un coño, tú puedes buscar encima de cualquier Tepuy, tú vas encima del Santo Ángel, que lo puedes hacer perfectamente, subir perfectamente, ¿vale? Son muchas vías de camino, pero puedes hacerlo, y tienes animales, platos, parecidas o iguales a los que tienen los Tepuy encima. Todos los Tepuy, más o menos, tienen por encima la misma vegetación, los mismos animales, puede ser que haya uno más que otro, qué sé yo, pero más o menos es la misma topografía, ¿sabes? Sí, 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 sí. ¿qué es que te pongo? Ya, 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 ¿qué crees que deben? ¿Qué crees que deben ser esos seres? Es que eso es algo espectacular. Yo, los seres los he visto, y te lo conté la otra vez, ¿vale? Sí, sí, sí. Lo he visto. Yo soy, yo era muy incrédulo, lo que pasa es que llega un momento que te pasan tantas cosas que ya no puedes, mira, yo te voy a decir otra cosa, para subir a la Gran Sabana hay que pasar Tierra y Lema, es como una frontera, una selva muy fuerte, y después que subes, que llegas arriba, se abre la Gran Sabana, tienes kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros que la vista te se pierde, ¿vale? Y los Tepuy, y ves todos los Tepuy y todo eso, ¿vale? Te voy a decir una cosa, cuando estaban los militares, quien hizo esa carretera, esa carretera para arriba, le hicieron los militares que era para hacer el cuartel arriba, cuando querían tomar eso, estaban haciendo la carretera, la carretera de tierra, con maquinaria, ¿sabes? Abriendo picas, deforestando. Así es el camino que has dicho antes que pasó, que había algo extraño, ¿no? Sí, bueno, ellos cuando tú llegas, vienes por el llano, llegas a la falda de la montaña esa, de la serranía esa, la Sierra Elema, llegas a la montaña, cuando se encuentran una piedra muy grande, se llama la Piedra de la Virgen, el que quiera que la busque en internet, en Google, busque la Piedra de la Virgen, Venezuela, ¿vale? Que no hay problema, la pueden buscar. Y la Piedra de la Virgen, tiene un nombre, la Piedra de la Virgen, por lo siguiente, ellos cuando llegan allí, los había, ahí cerca, hay un pueblo que se llama el Pueblo del 88, porque queda en el kilómetro 88 de esa carretera, ¿vale? Entonces, le llama el pueblo, que es un pueblo minero, se saca mucho oro. Y ahí vivía, ahí cerca vivía un, un curandero, un, vamos a decirle, un, un espiritista, curandero, un brujo, lo que tú quieras, él practicaba la burguería, el curanderismo, ¿sabes? Este, era, era un, un, un tipo de esos, un salario. ¿Era de una tribu? ¿Era de una tribu? Fuera de... No, 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 un criollo, un criollo, un criollo, un criollo. Venía mucha gente, él era muy famoso, venía mucha gente de la zona, del estado, de varias partes, a verse con él, a curarse. Y él todo lo que hacía, lo hacía en esa piedra donde llegaron los militares que tenían que tumbarla para pasar la carretera. Porque la piedra se le cruzó en el medio, ¿vale? Pero si no, si no tumbaba la piedra, tenían que haber hecho una curva muy jodida, muy arra, para bordearla, que era muy peligrosa, y un barranco muy peligroso de agua y de charco, porque ahí nace, al lado de la piedra nace un... Tiene un manantial muy grande que nace ahí, ¿vale? Y entonces ellos tenían que tumbar la piedra. Estoy hablando de una piedra, la piedra de la Virgen tiene aproximadamente unos 20, 30 metros de alta por un montón de... por unos 8 o 10 metros de diámetro, así grande, ¿vale? Una piedra muy grande, un peñasco de piedra grande, ¿vale? Total de que... El hombre este, el jurandero este, este... él hacía sus bromas espintistas y cosas en esas piedras, porque él decía que esas 10 piedras tienen propiedades. Entonces, le llaman la piedra la Virgen, te voy a decir la real y por qué le llaman. Decían que le llaman la piedra la Virgen porque tú, si ves la piedra de un lángulo, ves como una virgen, como si fuera la figura de una virgen en la piedra. Y la ves de otro lado, por la parte de arriba, ves la figura del Cristo de Corcovado de Brasil. ¡Oh! De Rio de Janeiro. Sí, sí. Ves eso, vale, ves una figura parecida al Cristo de Corcovado. Y por eso le llaman la piedra la Virgen, pero realmente, te voy a decir, la piedra la Virgen se la puso este curandero, porque él, en una sesión de espiritismo, en una de las grietas de la piedra, encontró un velo. Un velo como le ponen a las vírgenes en las estatuas. En los velo que le ponen en las iglesias. ¿Sabes? Como un velo de novia. ¿Qué? Vale, encontró un velo dentro de una grieta de esas. Sacó el velo y entonces le dijo, este es el velo de la Virgen. Entonces le puso, esta es la piedra de la Virgen, pero realmente la piedra de la Virgen lo empezó a llamar él, que era el que conocía bien esa piedra. Y la piedra esa decía que tenía, ¿cómo se llama? Yo hablé con él, ¿vale? Yo conocí a este hombre personalmente. Él me dice que tenía, tenía mucho poder esa piedra. De hecho, la gente de la zona, los mineros, no se acercaban allí por miedo, porque habían visto muchas luces y que salían espíritus y seres. Entonces él y el hombre este hacía su trabajo de espiritismo allí. Te voy a decir una cosa, los militares llamaron, cuando iban a demoler la piedra, llamaron a los explosivos, ¿vale? A los expertos explosivos para volar la piedra. Le metieron explosivos dos veces a la piedra. Explotó la piedra y la piedra no se hizo ni un rasguño, nada. ¡Vola! Ni un rasguño, nada. Joder. Total de que él llegue y le dice a los militares, le aconsejo que no intenten volar la piedra porque no la van a poder volar y va a haber una desgracia. Esta piedra tiene espíritus, está protegida, esta piedra protege una zona que está aquí que no se puede tocar. Tienen que cambiar la carretera, cambien la carretera, pero ellos no podían cambiar la carretera porque era muy jodida ese cambio, esa curva tan pronunciada con esa subida tan grande y esa quebrada que había y ese manantial que por cierto, el manantial ese de agua dice que es un manantial de agua que cura, es un manantial, todo el mundo dice que es aguas curativas, aguas medicinales, ¿vale? Va mucha gente, pero ahora en este momento va mucha gente de toda parte de Venezuela a buscar agua medicinal allí para curarse, pero... Bueno, total de que no, los militares, claro, no querían eso, no querían en nada, le dice que no querían que la tumbaran porque era el sitio de él de hacer sus ritos y su vaina espiritista, bueno, ustedes hagan lo que quieran, yo los aconsejo. Total, que trajeron un grupo de japoneses especializado en demolición, ¿ok? Un grupo de japoneses, ¿sale? No, lo pueden ver en internet, lo que no se sale, parte de lo que te estoy contando yo, pero sí te sale eso, el grupo de japoneses que salen, los japoneses expertos en demolición lo intentaron por activo y por pasivo demoler la piedra, no deformar a la piedra, ahí está ahí, ni un rasguño, le metieron explosivos de todas, ni un rasguño de la piedra. Y no se ha analizado esta piedra o no se ha mirado a ver de qué materia está hecha o nada. Granito, es granito, es granito, pero claro, no la puedes perforar, no la puedes romper, trata de romperla, no se puede, ¿me entiendes? Y es una piedra donde la han agarrado tanto miedo que el presidente, el presidente de la república en aquel entonces, yo creo que fue el presidente Caldera en su primer gobierno, creo, el presidente Caldera en su primer gobierno la nombró como 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 interés público, interés público, es un interés cultural o público, sí, sí, es un monumento de interés público nacional, ¿ok? La nombró monumento de interés público nacional porque no había forma, porque era tan extraña la piedra y como también el presidente Caldera esta zona la cree, la quiere mucho y él creía mucho en esa zona, ¿sabes? De hecho, fue el presidente que más ha viajado hasta esa zona. Vale, vale, y de ahí. Él agarró la piedra y le dijo, cuando los militares dijeron, bueno, vamos a cambiar, mira, te voy a decir una cosa, cambiaron el rumbo y el tipo este, el politista este, dijo, te voy a decir una cosa, esta es la barrera para los que pueden y no pueden subir a la zona. ¿Dónde? Los que los que no pueden subir a la Gran Sabana, esta piedra no se lo va a permitir porque la curva y efectivamente es la zona de mayor accidente del mundo. Es la zona de mayor accidente. Cuando tú das la curva, tú ves camiones volteados, todo terreno volteado, coches volteados, esa curva es una curva peligrosísima y aparte de mucho volcamiento, de muchas cosas. Y entonces dicen, veían la leyenda de que esa gente toda que se volcó ahí, que no sé qué, que no ha pasado, y se han matado un montón de gente allí, que es que no le permiten subir a la Gran Sabana. A ellos les está prohibido subir. Como que los protege, ¿no? Esa vez como una frontera. Sí, sí, no, de hecho, yo después con los años averigué quién era ese señor curandero. Ese señor ya no vive en esa zona, vive lejos, vive en otro estado que está como a 600, 700 kilómetros de ahí, ¿vale? Yo lo busqué, que ya vamos, en Monagas, en Morichal Largo, yo lo busqué a él, porque él era muy famoso como curandero, era muy famoso como espiritista, era muy famoso, pero... Y entonces, este, a mí lo busqué, lo encontré, un señor ya mayor, ya no ejercía, y estuve hablando un rato con él, me senté con él, a hablar con él y tal, y le pregunté el cuento y me dice, ¿es verdad que usted le puso el nombre a la piedra? Claro, le puso el nombre a la piedra, esa piedra le se llama la piedra de la Virgen no porque se vea la Virgen, no porque se vea el Cristo este, no, 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 porque yo encontré un velo de la Virgen ahí en una de las grietas y yo le empecé a llamar la piedra de la Virgen que era el único que iba a esa piedra, el único que no tenía miedo y hacía espiritismo allí, yo veía, yo ahí me encontré con varios seres, me decía, wow, no que eran seres celestiales, espirituales, extraterrestres, eran seres de otro sitio, de otra dimensión, de otra galaxia que me aparecían a mí allí, que me ayudaban con lo que yo hacía, me ayudaban a curar personas, me decía él y yo ahí le dije a ellos, yo fui y fui que le puse el nombre a mí, yo estuve hablando con él un rato y él me contó la historia de las piedras, de lo que había hablado con los militares, todo, y me explico, yo después lo sabía por otros medios, ¿sabes? No, pero que lo pudiste casar todo un poco, porque lo pude casar, sí, si entendías lo que te explican con los militares, más este señor, qué pasada, de verdad, José Carlos, me deja loco perdido, qué pasada, pues, muy bien, la verdad, eres, bueno, tienes más, tienes, pasada. tengo muchas cosas que podemos, pero yo creo que ya por este programa la gente que me va asimilando, que me va asimilando, y le digo, no, y le digo a las personas, hay personas que han escrito que ellos creen que, que a lo mejor yo gano dinero con esto, tú sabes que a mí nadie me paga por esto, ni tú, ni el pedrero, ni nadie, de hecho, lo estoy divulgando ahora, porque yo no, no, ahí hablar de eso, no creo en eso, lo hago porque creo que hay personas que pueden vivir esa aventura, a lo mejor, por la posibilidad que tengan, por la incapacidad que tengan, por diversas cuestiones, no pueden viajar, no pueden vivir eso, pero lo viven a través de nosotros, a través de tu programa, a través de mis anécdotas, de mis anécdotas, de mis anécdotas. Animo a todo el mundo que Editorial Círculo Rojo que vayan a comprar el libro de José Carlos, porque ahí cuentas todo esto. Sí, cuento el libro. Sí, una historia cualquiera de José Carlos García Almeida. Editorial Círculo Rojo. A ver, ahí cuento muchas más cosas, muchas más cosas, ¿vale? Muchas más cosas. Y es también, cuento cosas que no, bueno, que algún día hablaremos y algún día conversaremos en otro programa más, que vamos a hacer más programas, seguro. Y con los amigos tuyos que te dije, y la persona esa que está incógnita, que nos va a afectar, que nos va a afectar, que la gente se va a sorprender muchísimo, que vamos a hacer un programa maravilloso, porque es una persona con una gran incredibilidad, es una persona que ha estudiado muchos años eso, es una persona que le gusta el misterio y aparte... Una vida entera dedicada a eso. Aparte que es una persona conocida a nivel nacional y mundial, ¿sabes? Pues José Carlos, mil gracias, mil gracias por tus historias y te espero en el próximo debate que va a ser buenísimo. Gracias a ti y gracias a tu audiencia y ojalá que sigamos creciendo y que sigas creciendo y que siga más gente. Y te digo una cosa, que si hay alguien que no crea algo, hay alguien que tiene alguna duda, que te lo escriba, que te lo escriba, que me lo preguntas, que yo se lo explicamos, porque no hay nada, aquí no hay nada que nos motive por dinero, por lo que sea, contar esto, sino son puras experiencias reales y verdaderas. Que cada uno piense lo que quiere y cada uno se crea lo que quiere. Ya queda cada uno en su forma, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Xavi. A ti, a ti de corazón. Un placer. Hasta luego. Adiós. Adiós.